de lo humano como guía trascendente. Una universidad integral y activa que posea conciencia lúcida de las conflictividades y retos de la época, atenta y responsable de su inevitable ligamen político que en definitiva le conduzca a promover una cultura de responsabilidad humana en la sociedad. La inevitable imbricación política de la universidad no supone en modo alguno su condicionamiento al proselitismo de las elecciones nacionales que es a lo que reduce la sociedad moderna a la política. En un sentido más vasto, la política se entiende como la construcción del bien común mediante la relación entre sociedad y universidad. Doctora Yarit Rivera Sánchez, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. Doctora Katia Calderón, vicerectora académica. Máster Jensi Campos, coordinadora de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación. Estimados encargados y encargadas de cátedra, encargados de programa, directores de tesis y tutores, reciban la más cordial bienvenida al cuarto encuentro de investigación educativa organizado por la Escuela de Ciencias de la Educación. Como parte de nuestros protocolos y de la organización de esta actividad académica, les indicamos la ubicación de las salidas de emergencia. Los servicios sanitarios están ubicados al frente del Paraninfo en ambos niveles. Se les ruega durante las actividades mantener sus teléfonos celulares apagados o en modo de silencio. Seguidamente, vamos a comenzar con la inauguración de esta actividad académica escuchando las palabras de las autoridades universitarias. Y llamamos a la doctora Yarit Rivera Sánchez, como representante de la Escuela de Educación. Muy buenos días. Un saludo para la doctora Katia Calderón Herrera, nuestra vicerectora académica, a la máster Yensi Campos, coordinadora del área de investigación de la escuela, al doctor Emiliano Díez Villori, que hoy es uno de nuestros conferencistas y que nos visita de la Universidad de Salamanca. Y desde luego un saludo muy especial a todas y todos ustedes que hoy participarán de este importante evento. Aprender sin pensar es esfuerzo perdido. Esto lo dijo Confucio. De igual manera, enseñar sin investigar es limitante. El concepto de investigación debe ser resignificado por quienes nos ocupamos de la labor docente. La investigación debe dejar de ser una acción extraordinaria y debe convertirse en parte crucial del quehacer cotidiano de quienes somos docentes. Pues precisamente el propio ejercicio de la docencia es una práctica investigativa en sí que ofrece cada día un conjunto de experiencias de amplia riqueza que acompañada de la reflexión y la sistematización permite conducir a cambios significativos en la práctica pedagógica y en los contenidos alrededor de los cuales se desarrollan los procesos pedagógicos. Las nuevas sociedades marcadas por la incertidumbre, el cambio constante y la vertiginosa obsolescencia de los conocimientos obligan a que la investigación sea una herramienta imprescindible en el campo educativo. Esta debe conducir al cambio, a la transformación de contenidos, de procesos, de realidades y personas. Es mediante un ejercicio sistemático, riguroso, humano y armonioso de la investigación que quienes nos ocupamos de la labor docente podemos insertarnos en los contextos educativos para transformarnos. Así, nuestro ejercicio profesional será responsable y respetuoso, pero sobre todo estará en permanente actualización en la investigación y en la búsqueda de nuevas respuestas. La y el profesional de la educación, hoy más que nunca, deben proporcionar respuestas inequívocas, más que, perdón, más que proporcionar respuestas inequívocas o transferir conocimientos, se debe abocar a preguntar y a formar al estudiantado para saber plantear preguntas y problemas de investigación que se constituyan en oportunidades de crear nuevos conocimientos y que sean ocasión para recrearse a sí mismas y a sí mismos con cada nueva pregunta. Pues como nos lo dijo Mar Van Doren, el arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Las unidades formadoras de personas docentes deben reconocer que la investigación se constituye en la piedra angular sobre la cual se basa el quehacer educativo. No basta con investigar para acumular resultados, hallazgos o experiencias, sino que se debe buscar la creación de conocimientos que se apliquen directamente en los procesos cotidianos y que permitan innovar y crear constantemente. La Escuela de Ciencias de la Educación ha emprendido de forma decidida y consistente un viaje hacia el perfeccionamiento académico que implica, entre otras cosas, una concepción transformadora desde los procesos formativos del estudiantado en materia de investigación y un consistente estímulo para que las y los docentes de la escuela asuman el desarrollo de procesos investigativos como parte inherente de su quehacer. El propósito de estas acciones es que las asignaturas, las carreras, las cátedras, cada vez se vean mayormente enriquecidas por los procesos investigativos. Esta intencionalidad ha empezado a calar en la escuela y contamos con evidencias contundentes de nuestro esfuerzo. Prueba de ello, es la ocasión que hoy nos reúne acá, nuestro cuarto encuentro de investigación educativa. Durante este día de trabajo y de aprendizaje, escucharemos a expertos hablarnos sobre las metodologías de investigación para orientar los procesos educativos hacia la inclusión. Conoceremos los aspectos más relevantes del último informe del Estado de la Educación. Presenciaremos la presentación de los hallazgos de algunas de las investigaciones de nuestras compañeras y de nuestros compañeros de la escuela y que estos han desarrollado durante este año de trabajo. Pero también, y lo más importante, abrimos un espacio para la reflexión conjunta, la identificación de nuevas líneas de investigación para la escuela y la continuidad de nuestra invaluable tarea de constituirnos en una verdadera comunidad de aprendizaje que crece y que se recrea a partir de la investigación. Finalmente, me resta dar las gracias a mis compañeras y compañeros por hacer posible que estemos hoy acá celebrando nuevamente nuestros firmes avances académicos. Gracias a las encargadas y encargados de carreras y de cátedras y a las tutoras y a los tutores que se han sumado paulatinamente al maravilloso campo de la investigación y que se han atrevido a plantear sus proyectos de investigación, a desarrollarlos, a publicar sus resultados e incluir los aprendizajes derivados en los procesos de mejoramiento de nuestra calidad académica. Gracias a la Comisión de Investigación y Extensión de nuestra escuela que desde hace años nos conmueve con el trabajo sistemático y su interés genuino por contribuir al crecimiento de la escuela. Gracias al equipo de trabajo del área de investigación de la escuela, quienes día a día laboriosamente se entregan al estudiantado para aprender con ellos desde las asignaturas asociadas al campo investigativo y desde los trabajos finales de graduación. Gracias a las autoridades universitarias por el apoyo que han brindado a la Escuela de Ciencias de la Educación para hacer posible que los avances en materia investigativa sean sostenibles en el tiempo y contundentes en su impacto a la mejora de la calidad educativa. Y termino con un pensamiento de Paulo Freire que dice Enseño porque busco, porque indago, porque indago y me indago, investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo, investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Buenos días. Gracias, doctora Yariz Rivera Sánchez, doctora de la Escuela de Ciencias de la Educación, por su mensaje. Seguidamente, en el uso de la palabra, la doctora Katia Calderón, vicerectora académica de la Universidad Estatal a Distancia. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Un gusto, como siempre, para mí estar aquí en esta actividad ya por cuarto año consecutivo. Quisiera iniciar, obviamente dándole la bienvenida a don Emiliano Díez, nuestro invitado internacional el día de hoy. Vamos a recibirlo con un aplauso, ¿verdad? Bienvenido, don Emiliano. Es la primera vez que viene a Costa Rica, así que yo sé que las compañeras y compañeros en esta semana pues le harán los honores debidos, académicos y turísticos, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí se vale. Dentro de los puntos ahí, dentro de los espacios pequeñitos, por dicho este país es bello de cualquier lado que usted lo vea. Qué arrogancia, ¿verdad? Pero, ¿qué se va a hacer? Hay que alardear de algo. Pues bien, muchas gracias a doña Yarit y a doña Yensi por la invitación que me hacen siempre, por sus siempre oportunas palabras, doña Yarit. Muchísimas gracias a la Escuela de Ciencias de la Educación. Doña Yarit me regaña, si digo Ciencias de la Educación, Ciencias de… si no digo, sí. Tengo que decir, Escuela de Ciencias de la Educación. Ya aprendí. ¿Verdad? Tiene razón. Es una omisión involuntaria, pero tiene razón. Quiero además agradecer a las compañeras Gabriela Marín y Ivana Berrocal que han estado asesorando a la Vicerrectoría en materia de inclusión educativa y de universalidad. Y me han estado, además de proveyendo de literatura para poder tomar decisiones oportunas, pues también asesorando en general sobre este tema y sobre los pasos que como universidad deberíamos ir dando. Y parte de eso es este espacio que tenemos en esta mañana con la conferencia, con una de las conferencias de fondo. Así que muchas gracias compañeras y compañeros. Además, no puedo omitir hacer una felicitación pública al coro de la Escuela de Ciencias de la Educación. ¿Verdad? Sí, aplauso. Reconocimiento público no solamente al coro sino a su directora que sí que está aquí y para que la conozcan yo sí quisiera que me haga el favor de ponerse de pie, de levantarse. Pues para los que no saben, la Escuela de Ciencias de la Educación desde hace un tiempo ha venido desarrollando una actividad muy importante para la universidad que es organizarse para conformar un coro propio de la institución de funcionarios y funcionarias de la escuela y estudiantes también. Y entonces, ayer, precisamente en la actividad de la celebración del octavo aniversario del benemeritazgo de nuestra querida casa de estudio, hicieron el acto cultural y obviamente fueron muy aplaudidas, muy reconocidas con mérito y luz propia. Así que muchas felicidades, sigan adelante. A veces yo los oigo ahí, las oigo ahí, o no, los oigan, compañeros, al cuarto piso llega a la academia. Claro, yo no me atrevería nunca, pero qué bueno que otros sí, ¿verdad? Espero que estas actividades sigan fortaleciéndose en la academia y en general en la institución. Es bueno, es sano compartir como hoy, porque el compartir hoy también tiene que ver con un esfuerzo que hacemos desde la academia para hacer y hacer academia, y eso es importante, porque no se hace academia desde un solo lado, sino que somos todos. Y el aporte y la generación de conocimiento no pasa por otro camino que no sea el camino de la investigación, y la mejora no pasa por ahí, y la mejora en la comunidad no pasa sino por procesos de investigación y de extensión en su maravillosa combinación. Y el ejercicio docente como responsabilidad social que tiene esta institución no puede pasar por alto, el encontrarse, el disentir, el asentir y el proponer. De manera que creo que por lo menos para mí y en general para la institución es de particular importancia estos espacios, son de particular importancia estos espacios. Hace un mes estuvimos con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en un encuentro similar, obviamente con tonalidades distintas y disciplinarias, como debe ser, pero es un esfuerzo que hace la institución que no solamente va en función de la calidad, sino en función del mejoramiento continuo a que nos debemos. Y bajo esa perspectiva, sí quiero comunicarles también, porque a veces no lo sabemos y es bueno saberlo, que la Escuela de Ciencias de la Educación tiene acreditadas todas aquellas carreras con posibilidades de acreditación. Y esto es importante, porque significa que los esfuerzos que se hacen también tienen un respaldo nacional e internacional. Así que me congratulo con todos ustedes, les deseo obviamente un espacio lleno de propuestas y estaré muy atenta a las propuestas que ustedes consideren oportunas, de gran satisfacción o de particular satisfacción, el ver en la tarde los talleres desarrollados y las ponencias por académicos de la escuela. Esto implica y hace ver el avance que hemos venido desarrollando poco a poco y sobre esto, pues el mérito es de la escuela, de su directora y de cada uno de ustedes, estudiantes, que nos hacen ver las falencias y también los hallazgos y también profesores en general de la escuela. Así que nada más me resta disculparme que no puedo quedarme en la tarde, tengo un compromiso familiar impostergable, trataré de venir al cierre, doña Yari, con todo gusto, pero en la mañana obviamente sí estaré con ustedes compartiendo y muy atenta a lo que desarrollen en este encuentro, el cuarto. Así que muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, doctora Katia Calderón, vicerectora académica de la UNED, por sus palabras. Seguidamente vamos a comenzar con las conferencias que tenemos programadas para esta actividad académica. A cargo del doctor Emiliano Díez Villoria, a quien damos la más cordial bienvenida. Esta conferencia está intitulada Nuevas Estrategias Metodológicas para Realizar Investigación Educativa en Contextos de Educación Inclusiva. Voy a permitirme brindar la información de la hoja de vida de quien nos acompaña en esta actividad. El doctor Emiliano Díez Villoria Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Licenciado y doctor en Psicología por la misma Casa de Estudios. Es profesor titular de la Universidad de Salamanca en el Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Subdirector Tecnológico del Servicio de Información sobre Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Subdirector del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca. Miembro de la Comisión Académica del Máster en Investigación sobre Discapacidad. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Psicológica, Revista Siglo Cero y Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Revisor Ad Hoc en Revistas Científicas, Psicológica, Psicotema, Behavior Research, Methods y Aula, Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca. Investigador de Temáticas Relacionadas con Procesos Cognitivos Complejos, Psicología de la Memoria y Discapacidad. La Inclusión Educativa de Estudiantes con Discapacidad, en especial la aplicación del Paradigma de Diseño Universal para el Aprendizaje, labor desarrollada principalmente en el Grupo de Investigación en Memoria y Cognición y el Instituto de Integración en la Comunidad y NICO. Ha participado en proyectos relacionados con evaluación, acceso y uso de tecnologías de estudiantes universitarios con discapacidad, autor y coautor de numerosas publicaciones sobre educación superior y discapacidad, educación inclusiva, accesibilidad y diseño universal. Con ustedes, el doctor Emiliano Díez Villoria. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradeceros esta cálida bienvenida. Siempre llegar a un país nuevo es complicado, ¿no? No sabes lo que vas a encontrarte. Yo ya sabía que iba a encontrar amigas, eso ya lo sabía. Pero no sabía que iba a encontrar muchos más amigos, ¿verdad? Y hoy lo estoy viendo aquí. Quiero agradecer, obviamente, a la UNED, el que me haya invitado. El estar aquí hoy es gracias a la visita inicial que hicieron Gabriela y Viviana a la Universidad de Salamanca, al INICO, al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, donde iniciamos una breve relación, pero que ha dado sus frutos y que espero que continúe en el tiempo y que podamos seguir haciendo cosas juntos. Agradezco, obviamente, a la vicerrectoría, además, toda la gestión y el apoyo para que esto haya podido realizarse. Quisiera empezar contando un poquito para todos aquellos que no sabéis de dónde vengo. Ya he hecho una pequeña introducción, tal vez exagerada, no son tantas cosas, ¿verdad? Al final, pues, somos universitarios que intentamos trabajar lo mejor posible y hacer el máximo de cosas, ¿no? Como espero que seáis vosotros, muchos ya lo sois, seguro, y otros estáis en camino de serlo. Y los currículums se van haciendo a base de ilusión, ¿no? O sea, que no hay otra forma. Sí quiero hacer un breve apunte de dónde vengo, para aquellos que no conozcáis la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, como veis en esa diapositiva, es la universidad pública más antigua de España. De hecho, pronto, en 2018, cumplimos el octavo centenario. O sea, somos una universidad de estas, como digo yo, con mucha piedra, ¿no? Demasiada piedra a veces, vieja, vieja, así como estoy viendo ahí en alguna persona. Claro que sí, vieja. Esto es bueno y malo, ¿no? A la vez. Somos una universidad, obviamente, con mucha tradición. Dentro de la universidad, aunque tenemos muchas disciplinas, la educación también siempre ha sido una disciplina bastante atendida, ¿verdad? Y de bastante importancia. Somos, como veis, unos dos mil y pico profesores y más de treinta mil estudiantes. Y yo, dentro de la universidad, vengo de un instituto que se llama INICO, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, donde, básicamente, lo que hacemos es juntarnos mucha gente que estamos interesados por un tema común, que es el tema de las personas con discapacidad, y trabajar en favor de ellos, desde todas las perspectivas. Desde la perspectiva formativa, desde la perspectiva de investigación o desde la perspectiva puramente del voluntariado, a veces, no fuera ya del propio trabajo universitario. Dentro del INICO, que podéis visitar, aquellos que queráis, en la página INICO Usales, y muchas de las cosas que voy a comentar aquí, de hecho, hoy vais a poder descargarlas de la página del INICO, y ahí encontraréis muchísima información relacionada con todo lo que voy a contar hoy. Un proyecto importante es el Servicio de Información sobre Discapacidad. El Servicio de Información sobre Discapacidad es una página web que, igual, alguno de vosotros, si alguna vez ha buscado información sobre personas con discapacidad, ha visitado alguna vez, y que es uno de los proyectos más emblemáticos del INICO. Llevamos ya diez años ofreciendo, a través de Internet, información de todo tipo, y también os invito a visitarlo. Dentro de las líneas de investigación del INICO, hay dos que, en especial, tienen que ver con las temáticas que quiero comentaros hoy aquí. Son las líneas de inclusión educativa y las líneas de tecnología y discapacidad. Como veis, en el INICO hacemos muchas más cosas. No en vano nos dedicamos a investigar sobre cuestiones, en general, sobre las personas con discapacidad, no solo aquellas relacionadas con el ámbito educativo, pero de especial importancia es el trabajo que se ha realizado en estas dos líneas de investigación para las cuestiones que hoy voy a comentaros aquí. Como hay que ser agradecidos, allí siempre trabajamos en equipo y a mí no me gusta nunca ir a ningún sitio a hablar de cosas y atribuirme cuestiones que no son solo mías. Toda esa gente que veis ahí citada son personas que, a lo largo de los últimos años, han colaborado conmigo, o yo he colaborado con ellas, en el desarrollo de algunas de las cuestiones, de las reflexiones, de las investigaciones y de las ideas que voy a comentar hoy aquí. Al plantearme, Gabriela y Viviana, la temática de esta conferencia, uno siempre se plantea, tiene que conocer un poco a la audiencia, saber qué quiere decirles y busca en su pasado algunas cosas que ha vivido, algunas referencias de aquellas cuestiones que puedan ser de interés. Yo cuando llegué a una parte de mi memoria en la que estaba este decálogo sobre investigación en discapacidad que propuso mi amigo Miguel Ángel Verdugo en el año 2004, dije, pues se acabó, esto es la conferencia, es que no puede haber otra manera de contar lo que quiero contar, después he ido un poco más allá. Él en 2004, teniendo en cuenta la situación de la investigación en relación a las personas con discapacidad en general, no solo en el ámbito educativo en España, propuso este decálogo sobre investigación en discapacidad, donde proponía diez cuestiones que eran relevantes e importantes y que podrían impulsar en aquel momento lo que estaba ocurriendo en investigación en España en relación a las personas con discapacidad. Como veis, hay cuestiones importantes que probablemente, probablemente no, con seguridad, todavía no hemos logrado resolver en España. Supongo que Costa Rica y España nos parecemos en muchas cosas, después lo diré, ¿no? En algunas diapositivas, así lo he comprobado por algunas cuestiones que he leído sobre la situación, por ejemplo, de los estudiantes con discapacidad en Costa Rica. Somos muy parecidos en el tipo de problemáticas y en el tipo de cuestiones que están encima de la mesa y que necesitan ser investigadas por parte de los especialistas en educación. Desde luego, cuando hablamos de investigación en discapacidad, tenemos que pensar que la investigación ha de ir dirigida a la igualdad de oportunidades, que debe aportar cuestiones que ayuden a resolver las necesidades de las personas con discapacidad. Debe ayudar a tomar decisiones en todos los niveles, desde el técnico o el terapeuta ocupacional que trabaja con una persona, hasta el político o el gestor que impulsa políticas en una institución para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Debe permitir planificar políticas sociales. Por supuesto, debe servir para incorporar la cultura de calidad en cualquier institución, como bien decía la vicerrectora hace unos minutos. Debe permitir también la investigación conocer hasta qué punto las normas que se van dictando en un país se cumplen o no. Después hablaremos un poco de ello. Debe tener en cuenta también a las propias personas. Las propias personas deben participar en el proceso de investigación. Debe ser una investigación, por supuesto, que incluya la percepción de aquellas personas sobre las que se investiga. Debe ser realizada por profesionales, como los que estáis hoy aquí, gente formada para investigar. Ha de ser, desde luego, una prioridad de las administraciones públicas y, además, necesitamos una aportación continua de recursos porque, si no, se desinfla. En comparación a otras disciplinas que reciben muchísimo más dinero siempre, supongo que en Costa Rica ocurrirá lo mismo. Las ciencias de la educación serán una hermana pobre del resto de ciencias, aunque todos seamos ciencias. Y, entonces, estas cosas hay que demandarlas de manera continua. Esto ocurría en 2004, pero yo, cuando leo este decálogo en 2015, me doy cuenta de que las cosas no han cambiado nada, al menos en mi país. Supongo que aquí este decálogo es claramente aplicable también. Y si sacamos el término de discapacidad y hablamos de educación, casi todo es bastante relevante. Pero, a pesar de que tuve la tentación de quedarme en ese decálogo, ir punto por punto, ir abordando cada una de esas cuestiones, decidí organizarlo de otra manera. Y me empecé a hacer preguntas. Me empecé a hacer las preguntas que creo que se podría hacer una persona que está empezando en investigación. Como me habían dicho que aquí había, sobre todo, gente que empezaba en investigación, pues dije, bueno, voy a hacerme preguntas y voy a intentar contestar con algunas cosas esas preguntas para que, de alguna manera, pueda ofrecer una visión sobre lo que yo pienso que debe ser el camino para investigar en las temáticas de inclusión educativa, sobre todo en educación superior, pero también muchas de las cuestiones aplicables a todos los ciclos de la educación. Así que mi charla va a ir organizada alrededor de esas preguntas, ¿verdad? Son todo preguntas fáciles, preguntas de tipo coloquial, ¿no? ¿Cuál es la situación de la que partimos? ¿Por qué investigar en educación superior inclusiva? ¿Sobre qué investigar? ¿Cómo investigar? ¿Quién debe hacerlo? Pondré algunos ejemplos y después intentaremos contestar a por dónde empezar. ¿Cuál es la situación de la que partimos? Pues yo desconozco los datos concretos de Costa Rica. He leído algunas cosas, no me atrevo a partir de lecturas probablemente sesgadas a dar ningún dato, ¿verdad? Es lo que ocurre, no me atrevo ni siquiera en el caso de España. Así que os voy a contar un poco lo que ocurre en España en relación a los estudiantes universitarios con discapacidad. Vosotros después me diréis si aquí ocurre un poco lo mismo. Lo que ha pasado es que en los últimos años ha habido un incremento enorme en todas las universidades públicas y privadas de estudiantes universitarios con discapacidad. Se refleja en esa gráfica que muestra la evolución de 2007 a 2013, que pasamos de 7.000 y pico estudiantes a casi 20.000 en muy poquitos años. Eso los que sabemos, los que han manifestado que tienen una discapacidad, ¿verdad? No son todos los que tienen una necesidad educativa diferente al de otros estudiantes. Aparte de este enorme incremento, lo que ha ocurrido es que los perfiles han ido cambiando mucho. Tradicionalmente, en la Universidad Española solo recibíamos en la universidad estudiantes con las discapacidades más típicas, las más frecuentes también, discapacidades físicas y discapacidades sensoriales principalmente. Hoy en día, la situación está cambiando mucho y el perfil empieza a ser variadísimo. Y ahí veis el ejemplo de una persona sordociega o las personas con síndrome de Asperger, por poner dos ejemplos del tipo de dificultades a las cuales nos enfrentamos las universidades en los últimos años en España. A pesar de esto, esto es bueno, ¿no? Esto es que algo ha cambiado en las políticas, algo ha cambiado en las maneras de hacer las cosas para que ya lleguen muchas más personas con discapacidad y con perfiles mucho más variados a hacer estudios superiores. Pero a pesar de esto, todavía los datos nos indican que hay mucho trabajo por hacer. Yo solo quiero poner un dato, me imagino que esto será muy similar en Costa Rica también, y es que en la banda de edad, de 25 a 44 años, el porcentaje total de población que llega a hacer estudios universitarios, cuando hablamos de personas sin discapacidad, es del 24,1%. En cambio, cuando hablamos de personas con discapacidad, como veis, es menos de la mitad, en torno al 10%. Esto quiere decir que algo no se está haciendo bien, ¿verdad? Porque hay un sector de la población que no llega en igualdad de oportunidades o con la misma probabilidad a un nivel de estudios determinado. No sé si aquí la situación será similar. Probablemente, como decía, seguramente sí. Datos de Costa Rica. Yo tiendo a pensar que es muy parecido a esto, sobre todo dos lecturas que ayer le comentaba a Gabriela, que hice de compañeros vuestros de la Universidad Nacional de Costa Rica. Parece ser que hace poco se ha leído una tesis doctoral que tiene que ver con estas temáticas, y ahí se habla de algunos datos. No son datos muy claros, provienen de investigaciones cualitativas, pero son datos interesantes y que nos hacen pensar que probablemente, o me hacen pensar, que probablemente la situación en Costa Rica es muy similar a la de España. Por tanto, partimos de una situación en la que probablemente cada vez tenemos más estudiantes, pero con perfiles más variados, pero todavía no hacemos lo suficiente. ¿Por qué habría que investigar sobre estas temáticas? Bueno, la primera, para resolver esta situación de no igualdad de oportunidades, ¿verdad? Parece obvio que la investigación es necesaria para resolver problemas. Yo creo que no tiene otro objetivo. Y cuando hay un problema en una sociedad, pues hay que abordarlo haciendo investigación. Además, es que casi todos estamos de acuerdo en que hay que hacer investigación en educación inclusiva. La educación inclusiva en los últimos años, como sabéis, y aquí no os descubro nada nuevo con lo que aparece en esta diapositiva, supongo, porque todos conocéis tanto la Declaración de Salamanca como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Documentos de distinta naturaleza que, de alguna manera, ponen de acuerdo a países de todo el mundo respecto a que hay que impulsar determinadas políticas inclusivas en el ámbito de la educación. Los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Muchísimos países han suscrito la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, en ese mapa que veis en la diapositiva, el color rojo corresponde a países que han ratificado la Convención y el protocolo, entre los que están Costa Rica y España, en 2008 ambos países ratificaron la Convención y el protocolo, y que lo que hace es obligar a estos países a desarrollar políticas activas en pro de la inclusión. Así que, de alguna manera, si hay que realizar políticas activas en pro de la inclusión, también tiene que haber gente en los países que haga investigación para saber cómo hacerlo. De alguna manera, esto nos permite justificar el por qué hacer esta investigación. También desarrollos normativos que se realizan en todos los países. Supongo que en Costa Rica también, porque sé que en los últimos años ha habido un gran desarrollo de leyes relacionadas con las temáticas de inclusión. En España, ahí veis algunos ejemplos, no me voy a parar a citarlos, obviamente, pero sí que ha habido en los últimos 25 años una explosión de normas. Es como, bueno, ahora de repente nos damos cuenta de que tenemos que hacer normas para decirle a la gente cómo debe hacer esto. Otro tema es que después se cumplan, ¿verdad? Y de eso podemos hablar en otro momento o después podéis preguntarme. Eso yo creo que es un problema en general de los países latinos, tal vez. Entonces, hacia afuera hacemos normas, pero después nos cuesta mucho trabajo el controlar que las personas las cumplan. Pero ahí están y, desde luego, en muchos casos ayudan. No voy a decir que todo sean cosas negativas respecto a las normas. Aparte de esto, ¿por qué hay que investigar sobre educación inclusiva? Porque cada vez hay más presión para que los profesionales de todo tipo, no solo los de la educación, pero también los de la educación, realicen prácticas basadas en la evidencia. Es decir, no se inventen nada. Hagan cosas para las cuales haya al menos alguna base de investigación que nos diga que eso funciona y que eso es efectivo y que eso tiene interés y que eso no cuesta más que otra manera de intervenir. Hay muchas cuestiones detrás del concepto de práctica basada en la evidencia. No quiero extenderme sobre este asunto, pero el paradigma de práctica basada en la evidencia está cambiando el cómo se hacen las cosas en todos los ámbitos y desde luego en el de la discapacidad muchísimo. En educación cada vez hay más evidencia, cada vez hay más revistas científicas, cada vez hay más trabajos, trabajos de revisión, incluso trabajos de alto nivel dentro de lo que es la pirámide de la evidencia, después la pondremos, que nos indican cuestiones que funcionan y cuestiones que no. ¿Por qué se siguen haciendo cosas que no funcionan? Yo siempre pongo el ejemplo de España. En España tenemos educación bilingüe. Voy a decirlo de una manera suave. Como se me está grabando, voy a decirlo en plan... Yo tengo una hija de 16 años que ha vivido desde la escuela infantil educación bilingüe. Si no hubiera ido a clases de inglés a la vez, aquello hubiera sido un caos. ¿Por qué? Porque las personas que le daban la educación bilingüe no eran nativos, con lo cual tenemos mucha evidencia acumulada en el campo de la psicología del desarrollo y sabemos, por ejemplo, que no hay que enseñar gramática a los niños para que aprendan inglés, que lo que tienen que estar es expuestos al lenguaje desde muy pequeñitos y jugar con gente que hable en nativo, ¿verdad? Y eso es lo único que funciona. Y entonces, ¿por qué pones a profesores que no son nativos a dar clases de inglés? ¿Para qué? Para que lleguen a los 16 años y además se acabe la educación bilingüe. Mi hija empezaba el bachillerato este año y de repente la educación bilingüe desapareció. Y el bachillerato ya no hay bilingüe. Bueno, hay mucha evidencia acumulada en muchas disciplinas científicas que nos dicen cómo hacer las cosas, pero en el caso de los políticos de mi país no han sido capaces de aprovechar toda esa evidencia para hacer una práctica verdaderamente basada en la evidencia y que, por ejemplo, cambie el nivel de competencia lingüística de un segundo idioma como es el inglés en los españoles, que es nefasto. Estoy convencido de que aquí tenéis un nivel muchísimo más alto. Hay leyes de algunos países que ya incluso hablan de esto. En Estados Unidos, esta ley que cito en esa diapositiva, pues dice explícitamente que los profesores deberían utilizar programas basados en la evidencia científica. Es decir, programas basados, fundamentados en una teoría, evaluados por terceras partes, publicados en revistas con revisiones por pares, sostenibles, que sean replicables o que sean capaces de mostrar evidencia sobre su eficacia. Así que vosotros que vais a hacer investigación sois los que estáis contribuyendo a generar toda esta base de evidencia. No perdáis nunca eso de vista, ¿verdad? Sois una parte muy importante, una pieza muy importante de todo este juego. Sois los que estáis aportando esas pedacitos de evidencia que después llegará otra persona y juntará en una revisión y dirá, ah, pues junto con el dato de tu trabajo fin de máster, con el dato de tu trabajo fin de grado, con el dato de otras investigaciones de otras personas, nos hace pensar que esto se debería hacer de esta forma. Perdón, como estoy pasando aquí diapositivas tanto en el iPad como en el ordenador, no había pasado a esta. Esta es la ley que os comentaba ahora. Y además, al menos en Europa, hay un interés enorme por todo lo que tiene que ver con la aplicación de la evidencia al campo educativo y se están creando redes, redes potentes a nivel internacional, que de alguna manera promueven o apoyan el uso de evidencia en el campo educativo. Este sería un ejemplo de una de esas redes, la red CIP, políticas y prácticas en educación informadas por evidencia. Cada vez, además, hay, como sabéis, me han dicho que estáis justo en la fase de revisión de vuestros trabajos fin de grado, etc., y a vuestros trabajos de investigación, como sabéis, cada vez hay más fuentes de evidencia, ¿verdad? Seguramente os encontráis como ese niño, ¿no? Decís, madre mía, esto no hay más que bases de datos científicas con revistas por un lado y por otro, ¿qué hago con todo esto, no? Eso es muy bueno, ¿eh? Es mejor eso que no tener nada. Yo recuerdo cuando hice mis primeros trabajos de investigación, los artículos me los traía un amigo de Estados Unidos, que cuando iba de viaje yo le daba dinero y le decía, hazme unas fotocopias de estos artículos. Y esa era la forma de investigar y la forma de poder leer a otras personas en España. Yo no tenía otra. Os recuerdo también, eso yo no lo he vivido, pero sí me lo han contado algunos compañeros, que los análisis estadísticos había que hacer una hoja de tarjetas perforadas que te hacía una persona que había en la Universidad de Salamanca. Eso iba junto con tus datos a Madrid y para hacer, por ejemplo, un simple, no sé, un análisis de varianza, pues había que esperar igual una semana. A la semana te podía llegar igual un papel que decía, error en línea 2. Tenías que volver a enviar de nuevo todo. Que haya cada vez más fuentes de evidencia es buenísimo para todos, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es contribuir a que esas fuentes de evidencia sean mejores, ni más ni menos. ¿Sobre qué investigar? Probablemente sea la más difícil de las preguntas. Yo, claro, aquí puedes irte a cosas generales, a cosas específicas del lugar donde se ubica la charla. Voy a irme un poco hacia arriba. Normalmente investigamos sobre cuestiones que nos interesan a los investigadores o a las instituciones. Básicamente, al menos en España es así. A veces un proyecto de investigación surge de alguna idea de alguien o de que una institución dice yo voy a pagar a la gente para que investigue sobre estos temas. Esos son algunos de los temas que en el ámbito de la discapacidad se investigan más en España, donde, como veis, aparece la inclusión como un tema relevante e importante. Hay muchas ideas en la propia literatura. Aquí os enseño un modelo, no es para verlo en concreto, ¿verdad? Sí os lo pongo como ejemplo de que hay mucha gente proponiendo modelos en el ámbito de la educación inclusiva que nos dan muchas ideas sobre cuestiones sobre las que investigar. Este es un modelo de Mitchell, un libro que os recomiendo a todos si no lo conocéis. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Y si no, os insto a que lo leáis. ¿Qué es lo que realmente funciona en educación inclusiva y especial? Se titula el libro. Y esta ya es la segunda edición, el 2014. Y en este libro Mitchell propone un modelo comprensivo, global, sobre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es eso que veis en esa diapositiva. Y ese modelo por sí mismo, pues ya solo cogiendo cualquiera de las interacciones, cualquiera de las flechas, cualquiera de las cajitas, nos serviría para identificar un tema de investigación interesante. Es así de sencillo. A veces solo hay que ir a la literatura, ver modelos e identificar un área dentro de ese modelo para poder aplicar o buscar algún tipo de investigación determinada en ese contexto. Por ejemplo, cómo afectan las metas al aprendizaje. Cómo afecta el contexto a todo este modelo. Cómo afecta las competencias, algo que tiene mucho que ver con las personas con discapacidad. Cómo afectan las competencias en determinados ámbitos de la cognición, como puede ser el funcionamiento de la memoria, a un método educativo. Es decir, hay mezclas infinitas de cuestiones que nos pueden llevar a tener ideas nuevas. También hay otras, a veces hay charlas que son muy reveladoras. Hace poquito, en las novenas Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad, a las cuales os invito, que serán probablemente dentro de tres años de nuevo, en Salamanca. Las organizamos desde la Universidad de Salamanca. En las de este año, Gerardo Echeíta, también aquellos que estéis en ámbitos de inclusión, pues probablemente habréis leído alguna cosa suya. Un compañero nuestro de INICO, también miembro de INICO, dio una charla excelente en la que propuso siete desafíos en general para la educación de los próximos años. Ya no solo para la educación inclusiva. Este tipo de propuestas a veces también sirven como origen para saber sobre qué investigar. Yo me quedo ahí con una. ¿Para cuándo un profesorado inclusivo? Me quedo solo con esa de momento. Que es algo que a mí me interesa especialmente. ¿Para cuándo podremos lograr que todos los profesores se den cuenta de lo que es la educación inclusiva? ¿Cómo podremos cambiar esas actitudes en todo el profesorado? ¿Cómo investigar? La verdad es que... No pretendía venir aquí a dar una clase de metodología, ¿verdad? Ya sé que es la hermana más odiada de todo lo que tiene que ver con la investigación. Venir aquí a hablar de análisis de varianza o de análisis factoriales, pues no tendría mucho sentido. Sí que, de alguna manera, quiero transmitiros una idea. Hay muchísimas maneras de investigar sobre un mismo problema. Muchísimas. Esto que veis aquí es un ejemplo utilizando un campo de aplicación dentro del mundo de las personas con discapacidad muy intenso, que es el campo de los productos de apoyo, de las ayudas técnicas. Muchos de vosotros seguramente en el ámbito educativo estaréis trabajando en cuestiones que tienen que ver con esto. Esto lo propuso ya Smith en el año 87, fijaos, hace muchísimos años y sigue siendo plenamente vigente. ¿Cómo se puede investigar en relación a los productos de apoyo? Que podría aplicarse a cualquier campo educativo, pues con muchos tipos de investigación. Hay investigación básica, hay investigación aplicada. Hay otras investigaciones que tienen más que ver con desarrollo de producto. Otras investigaciones que tienen que ver con cómo entrenas a las personas a usar un producto. Y después, en el centro está el que consume un producto y todos los servicios directos para él. Todo esto configura, claro, diferentes maneras de abordar un problema. Tú, el mismo objeto de investigación, como puede ser, imaginaos, un e-book, los libros electrónicos y el uso de los libros electrónicos en el campo educativo, lo puedes afrontar desde una perspectiva básica y entonces lo puedes afrontar desde una perspectiva básica. Esto que veis aquí es un ejemplo de una investigación en ese terreno donde se analiza si, por ejemplo, es mejor leer en un e-book con líneas cortas o con líneas más largas. Se compara un iPad contra un iPod, ¿verdad? El iPod es mucho más estrecho y las letras son más cortas. Y se llega a la conclusión con investigación básica de que es mejor leer con líneas cortas para las personas que tienen dificultades lectoras. Por una serie de razones, no vamos a entrar en detalles. Esto sería un ejemplo de investigación básica en ese área. Investigación más aplicada. Pues aquí se utiliza un modelo de usabilidad de las plataformas de lectura de books para comprobar cuántas acciones tiene que realizar un usuario hasta poder llegar a estar leyendo de manera efectiva un libro. Y claro, nos damos cuenta, si veis esa tabla de ahí abajo, que en algunos casos, utilizando solo el teclado, hay plataformas que requieren hasta 125 pulsaciones para llegar a leer un libro. Ahora, claro, siempre hay que pensar, cuando decimos a una persona con discapacidad, ¿a qué tienes un e-book? Si el e-book no hay ningún problema. Previamente hay que haber visto otra serie de cuestiones. O, por seguir un poco con el ejemplo y que veáis distintas alternativas y formas de abordarlo, esto es un ejemplo de una investigación nuestra. Es una investigación de carácter muy aplicado. Esto es un curso online que dirigimos a estudiantes universitarios con discapacidad. Llevamos ya aproximadamente unos 300 universitarios formados con este modelo. Es un curso basado en el diseño universal para el aprendizaje. Y sin entrar en muchos detalles, una de las cosas que hacemos en este curso es un curso sobre competencias transversales para el desarrollo profesional, las competencias que debe tener un trabajador. Esas otras cosas que nos enseñan habitualmente en la universidad, ¿verdad? Cómo reunirse, cómo gestionar el tiempo. Bueno, pues una de las cosas que nosotros hacemos, y esto es investigación también sobre e-books, es incluir diferentes formas de representación de los contenidos. ¿De qué manera? Pues ofreciendo contenidos no solo en formatos accesibles en un único formato PDF, sino en diferentes formatos. Por ejemplo, en formato EPUF o en formato audiolibro de EISI. ¿Esto qué hace? Hace que a lo largo del tiempo nadie de ese curso levante la mano y diga necesito algo distinto. Estamos desde el principio pensando antes de que surja el problema para que los estudiantes con discapacidad no tengan ninguna dificultad. Pero no solo los estudiantes con discapacidad, porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que el audiolibro de EISI, las personas que no tienen una discapacidad visual, ¿verdad?, que serían los que utilizan habitualmente estos audiolibros, se lo cargan en su MP3 y se van en el metro escuchando el libro. Claro. Es un beneficio para todos solo por haber pensado un poquito antes. Sí, antes me he saltado esta diapositiva. Simplemente deciros que cuando hablamos de investigación básica, pues hay muchas maneras también de hacer investigación. No toda la investigación básica tiene que estar en la parte alta de la pirámide de la evidencia. No todo tiene que ser estudios controlados, aleatorizados, con grupos controles y cosas así, ¿verdad?, como ocurren en las ciencias más, entre comillas, duras. Y hay muchísimos tipos de estudios que pueden realizarse. Y yo recomiendo siempre que os ubiquéis en aquel terreno donde os sintáis más cómodos desde el punto de vista metodológico. Obviamente, en educación hay muchas dificultades para hacer estudios realmente que se sitúen en la parte alta de la pirámide. Es cierto, tener los grupos controles en educación es complejo, pero hay diseños que resuelven estos problemas. No voy a entrar en detalles de ello, pero los hay. Y, desde luego, sin duda alguna, la investigación aplicada probablemente sea el terreno donde más claramente la educación inclusiva se mueve. Aplicar todos los conceptos que se han ido estudiando con la investigación básica para resolver problemas cotidianos, ni más ni menos. Es el ejemplo que os ponía antes de los e-books. ¿Quién debe hacerlo? Como decía antes en el decálogo de mi compañero Miguel Ángel Verdugo, él defendía que deberían ser personas preparadas, al menos doctores o gente que se esté formando para ello, quien haga investigación en el campo de la discapacidad. Yo creo que así es, al menos personas preparadas. No nos vale que gente que nunca ha leído un trabajo de investigación diga, no, yo hago investigación. Y difunda investigación que no es más que opinión. No hay datos, no hay argumentos. Entonces, debemos promover este tipo de foros. Estamos en un ejemplo muy bonito de lo que hay que hacer. Compartir y, al final, generar y crear nuevos investigadores que sean capaces, a su vez, de multiplicar este mensaje. Yo aquí os doy un poco esa idea. Tenéis que ser capaces de, cuando salgáis de vuestras titulaciones, no solo investigar, sino convencer al resto de que hay que hacerlo. Hay que ayudar en esa labor, porque, si no, esto se va hundiendo, ¿verdad? Al final somos minoría y la cosa es complicada. Nosotros somos los expertos, vamos a llamarnos científicos, un poco siguiendo con lo que decía la vicerrectora, ¿verdad?, de ciencias de la educación, pues claro que sí. Claro que sí, ciencias sociales, claro que sí, ¿por qué no? Yo provengo, sobre todo, del campo de la psicología. En psicología se hace investigación, que está al mismo nivel que las ciencias en educación, también, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Por qué vamos a ser menos que el resto? Nos vamos a llamar científicos. Así que nosotros somos los que estamos preparados para hacer esto. Podemos convertir un problema en una pregunta, podemos convertir una posibilidad en una hipótesis que podamos verificar empíricamente, podemos diseñar procedimientos de recogida de datos, procesar los datos con técnicas avanzadas, podemos extraer conclusiones y podemos, además, identificar nuevas vías de desarrollo para afrontar un problema. Todo esto es para lo que nos forman y todo esto es lo que debemos hacer como investigadores en el campo de la educación. Sí hay una responsabilidad, ¿no? Y yo creo que esto, cuando hablamos de inclusión, es bueno decirlo. También lo citaba antes, creo que era la vicerectora, al hablar de transferencia de conocimiento. Debemos mejorar nuestra capacidad para transferir el conocimiento que generamos hacia la sociedad. Eso es algo que, al menos en España ocurre, en otros países también. Supongo que en Costa Rica pasará lo mismo. Y es que, a veces, la investigación no sale de los laboratorios, de las facultades. A veces es por el tipo de investigación que se hace, otras veces por los propios sistemas de difusión de información que tienen nuestros respectivos países. Que sepáis que hay muchísimas ideas interesantes respecto a cómo mejorar la transferencia de la investigación. Eso que veis ahí es de un trabajo de Bowen y Graham ya de hace un par de años, donde se contraponen el paradigma tradicional de transferencia de conocimiento más asociado a las ciencias más duras o al científico clásico con los paradigmas que ellos llaman de implicación. Se van haciendo mediante pares, contraposiciones de cuestiones que son muy distintas en los tipos de investigación de transferencia de conocimiento y de implicación. Os llamo la atención, por ejemplo, en investigadores comunican resultados, que es lo que suele hacer los científicos en los congresos. Contra investigadores y usuarios aportan experiencias diferentes. Por ejemplo, en un encuentro de investigación inclusiva sería bueno siempre que hubiera muchas personas con discapacidad también participando en la propia... Es algo importante, ¿verdad? Es como darles un protagonismo que deben tener porque de esa manera lo que hagamos los investigadores será mucho mejor recibido por parte de la propia población. Os recomiendo para aquellos que no conozcáis este tipo de trabajos que le echéis un vistazo. Si cualquiera quiere cualquiera de las referencias que he citado, si cualquiera quiere cualquier información, después puede contactar conmigo sin ningún problema. Y, bueno, también daros algunos ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros en investigación en el campo de la educación superior inclusiva y que os pueden servir, tal vez, como ayuda. Antes de comentaros estos ejemplos, sí quiero mostraros dónde se ubica toda la investigación que os voy a comentar. Es en este modelo, el modelo A3, de Swank y colaboradores del año 2001, que es un modelo que intenta resumir de una manera lo más sencilla posible, es lo que hacen los modelos, intentan resumir una realidad compleja en pocas variables, de los enfoques que en las instituciones de educación superior se siguen para afrontar las necesidades de las personas con discapacidad. Lo que veis en el eje X es el paso del tiempo y lo que veis en el eje Y, representado un poco por el color de esa superficie que aparece negra, gris o blanca, es la cantidad de apoyos, adaptaciones o accesibilidad que las instituciones de educación superior a lo largo del tiempo, la intensidad con la que utilizan estos enfoques a lo largo del tiempo. Entonces, hace mucho tiempo, esto estamos hablando de Estados Unidos, claro, si hablamos de mi país, probablemente esta gráfica sea distinta, hace mucho tiempo, sobre todo, predominaban los apoyos, ahora veremos lo que son. Después, llegó el mundo de las adaptaciones, como veis la parte gris se hace como muy gruesa y poco a poco va descendiendo a medida que nos acercamos en el tiempo y empieza a aparecer la accesibilidad. Permanecen las adaptaciones porque es inevitable, no pueden desaparecer y los apoyos se reducen al mínimo. Esta es la manera un poco de leer esta gráfica. Y claro, esta gráfica hay que aplicarla a todas las realidades. Nosotros cuando vimos este modelo dijimos, vale, muy bien, ¿y nosotros cómo estamos? Y esto es por donde empezamos, ¿cómo estamos? Voy a explicar un poco mejor esto del modelo A3. Apoyos en el modelo A3. Una persona con discapacidad física llama la atención de una persona del interior para decirle que necesita ayuda para entrar al edificio. El edificio no es accesible, entonces llega una persona en silla de ruedas, claro, con accesibilidad física se ve muy bien. Después veréis cómo es más sutil con otro tipo de cuestiones que ocurren en educación. Esto sería el modelo de apoyos, ¿no? Se necesita que una persona específicamente esté atenta por si surge esa necesidad. Adaptaciones en el modelo A3. Se anticipa la necesidad. Hay una persona que espera en la puerta para ayudar a las personas que lo necesitan. Es decir, ya la institución ha pensado, ah, bueno, ocurre esto, pues voy a poner un servicio dedicado precisamente a que haga este acompañamiento. Accesibilidad en el modelo A3. Hay una puerta automática, la persona con discapacidad llega, se abre y no hace falta que nadie esté ahí, ¿verdad? Porque no hay ningún problema. Claro, cuando hablamos de accesibilidad física todos vemos claramente el problema. La dificultad es cuando llegan otro tipo de cuestiones. Apoyos en el modelo A3. Vamos a pensar en una persona ciega con problemas atencionales que demanda ayuda a cada profesor para obtener adaptaciones en los materiales y en los tiempos de evaluación. Como es una persona ciega, necesita materiales adaptados, por ejemplo, en formato audiolibro de EISI o en formatos accesibles para poder ser usados con su lector de pantalla sin ningún tipo de dificultad. Y también necesita un poquito más de tiempo en el examen porque la tarea de lectura, por ejemplo, del examen en Braille, pues le cuesta más trabajo que a otro estudiante. El modelo de apoyos, el estudiante iría profesor por profesor, ¿verdad? Pidiéndole estas cosas de manera individual. Esto todavía ocurre en alguna universidad de mi país. Adaptaciones en el modelo A3. La persona ciega contacta con un servicio que ya la universidad ha creado. En España se llaman servicios de atención a estudiantes con discapacidad que analiza el caso y traslada estas demandas al profesorado. Es decir, ya hay una especie de intermediario y de alguna manera ya la persona no tiene que sufrir tanto. Al menos hay un referente en la institución que va a ayudar en el proceso. No sabemos si los profesores van a hacer caso o no de lo que les diga ese servicio. Accesibilidad en el modelo A3. Los profesores de ese centro están sensibilizados con la diversidad, han sido entrenados, han diseñado materiales y actividades de manera que no necesitan ser transformados. ¿Por qué? Porque ya inicialmente los hicieron en formatos accesibles. Cuesta lo mismo hacer un documento Word accesible que hacerlo no accesible. A veces cuesta más hacerlo no accesible. Y además ofrecen elecciones en los métodos de evaluación, con lo cual al ofrecer elecciones en los métodos de evaluación nunca se va a dar la situación en la que la persona necesite más tiempo, porque va a haber elementos alternativos de evaluación. Diseñar un currículo flexible resolvería todos los problemas. Bueno, nosotros queríamos indagar dónde estamos y, claro, saber si estamos más en el enfoque reactivo, en este enfoque de utilizar adaptaciones tanto significativas como no significativas o estamos más en un enfoque proactivo, un enfoque de lo que nosotros llamamos diseño universal. Para eso nos planteamos hacer distintas investigaciones. No voy a extenderme mucho en todas. Voy a comentar solo alguna cosa para que veáis ejemplos de todo lo que os he estado comentando. Ahí veis algunos. Experiencias de estudiantes con discapacidad en el mundo de las adaptaciones. Pues ahí hemos hecho varias cosas. Por un lado, eso que veis ahí en primer lugar, en el epígrafe A, una tesis doctoral de mi amiga y compañera Natalia Sardá, de aquí cerca de México, que hizo una tesis muy bonita, estupenda, en la que analizó cuáles son los factores contextuales que se asocian al éxito de estudiantes universitarios con discapacidad. Es decir, aquellos universitarios con discapacidad que logran terminar sus estudios y además tienen un trabajo, ¿qué pasó en sus vidas para que llegaran a eso? Es un análisis bonito también. No solo hay que analizar solo lo negativo, sino también lo positivo. Con investigación puramente cualitativa. Ahora os pongo algún ejemplo. En segundo lugar, valorar también la necesidad de adaptaciones de estudiantes con discapacidad. Hay que preguntarles a ellos, y ahí os mostraré el ejemplo de un estudio de encuesta. O la percepción de los propios estudiantes respecto a qué hacen los profesores, la tesis doctoral más reciente de Sergio Sánchez. El trabajo de Natalia Sardá se ubica en el contexto de la CIF. Yo no sé si conocéis el modelo de la CIF de la Organización Mundial de la Salud. Probablemente muchos sí. Es el modelo que describe lo que es una situación de discapacidad. Es una interacción compleja entre todas estas dimensiones donde los factores contextuales son muy importantes. Un factor contextual es que una puerta se abra automáticamente o no. Eso es un factor contextual que puede hacer que una persona que está en silla de ruedas sea o no una persona con discapacidad en un contexto determinado. Y su trabajo se ubica precisamente en el estudio de esos factores contextuales. Lo que hizo fue entrevistar a 50 estudiantes universitarios con discapacidad de éxito de todo México con un muestreo muy bien hecho de todas las zonas de México. Eran principalmente con discapacidad física, auditiva y visual. Ahí veis un poco la cantidad de cosas que dijeron en esa entrevista. Transcribió esas entrevistas y a partir de las transcripciones de esas entrevistas con una metodología cualitativa lo que hizo fue sacar conclusiones. Conclusiones respecto a todas estas cuestiones. No me voy a centrar en… Solo voy a citaros un par de ellas para que veáis un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de apoyo y relaciones, ¿qué cosa interesante encontró Natalia? Ahí veis arriba en ese gráfico lo que serían facilitadores, cosas que las personas cuando se habla con ellos en una entrevista citan como facilitadores en relación a los apoyos y las relaciones y cosas que citan como barreras. Lo más interesante son interesantes los facilitadores pero también las barreras porque nos ayudan a identificar aquellos elementos que en un lugar determinado están funcionando mal. Os voy a citar una barrera que a mí siempre me ha impresionado mucho. No sé si se ve bien ahí. Apoyo de autoridades donde de 50 personas 37, ¿verdad? O al menos había 37 citas, no quiere decir que todos lo citaran, pero había 37 citas a este tema. Y ahí os pongo un ejemplo. Aunque también te encuentras con muchos criterios cerrados porque es desde el momento en que tú entras el director te dice ¿sabes qué? Ni la escuela tiene las instalaciones ni los libros para ti no tienen material. La escuela no es para gente ciega. Esto pasa en México pero pasa en España también y supongo que pasa en Costa Rica. Es decir, no hay implicación institucional. Y esto es un problema. Incluso estudiantes de éxito lo citan como una cuestión respecto al contexto de aula hay algo todavía probablemente más sangrante. También facilitadores y barreras. Y claro, hay algunas cuestiones respecto a la discriminación positiva que a mí me ponen los pelos de punta. A mí este párrafo en concreto siempre lo pongo como ejemplo porque me parece muy llamativo. Tuve que decirle de plano a un profesor porque me di cuenta que hacía los exámenes y que él no me los revisaba. Me ponía 10. Invariablemente me ponía 10. Dije, pues no, pobre profe. Entonces me di cuenta que no le leía porque le escribí una vez un cuento y le puse el cuento de Blancanieves para hacer la prueba. Y efectivamente, no leía 10. Yo dije, pues así no, así no, qué chiste, fíjate, yo fui la que dije así, qué chiste. Llega un profesor y como no sabe cómo enfrentarse a la situación de tener una persona con discapacidad en su aula, pues va y le pone 10 siempre. Y le pone el cuento de Blancanieves y le pone un 10. Pues eso tampoco, ¿verdad? Necesidad de adaptaciones. Hicimos un estudio, por ejemplo, con casi 100 estudiantes universitarios con discapacidad de toda España donde les preguntamos sobre las cosas que necesitaban. Nos llevamos una gran sorpresa. Bueno, sin entrar en detalles, eran más o menos representativos de lo que hay en la universidad española. Respecto a la impartición de clases, fijaos, leed las dos primeras solo. La primera, aceptar y apoyar al estudiante. Y digo yo, es que esto es distinto al resto de los estudiantes. Esto, si se lo das a estudiantes sin discapacidad dicen lo mismo, ¿verdad? Lo que quieren es que les apoyen y les acepten. Segundo, proporcionar un programa detallado especificando fechas concretas para asuntos específicos. Por ejemplo, entrega de trabajos, tutorías, prácticas, etcétera. Esto a mí me hizo mucha gracia, ¿verdad? Porque dije, ¿y esto? Si esto también lo necesita cualquier otro estudiante. Y resulta que todas las cosas que nosotros pensábamos que los estudiantes con discapacidad iban a dar más importancia, cosas como adaptaciones, productos de apoyo, todas estas cosas que se asocian más al mundo de los estudiantes con discapacidad aparecían muy abajo en esta tabla. Los estudiantes demandan las mismas cosas que el resto. Y por eso, desde aquí, se inició todo nuestro trabajo en la investigación sobre el diseño universal para el aprendizaje. Nos dimos cuenta de que realmente lo que hay que hacer es diseñar el currículum desde el principio pensando en todos y así se resolverán los problemas. En trabajos y tareas lo mismo, suministrar un programa detallado de las tareas y trabajos con suficiente antelación, prolongar plazos de entrega, pero oiga, es que no se hace esto, pues no se hace. Claro, yo no sé aquí en Costa Rica, en España, con el tiempo me he dado cuenta de que mucha gente no hace esto. No lo hace para todos los estudiantes, por supuesto, no se beneficia ninguno, ni el que no tiene ni el que tiene discapacidad. O en las evaluaciones, igual, tiempo adicional, permitir formas alternativas, aquí, bueno, ya había algo más que tenía que ver con la accesibilidad, pero en general eran cuestiones que en el fondo son aplicables a prácticamente cualquier estudiante. Por ejemplo, de esta investigación, pues concluimos que las adaptaciones que se perciben más necesarias, pues eso, se refieren a cosas que no tienen que ver específicamente con la discapacidad. Aprendimos, además, que el diseño universal para el aprendizaje iba a ser la solución, probablemente, el camino a seguir para resolver estas cuestiones. Otro ejemplo de investigación, este libro lo podéis descargar, por ejemplo, de la página de INICO, es la recopilación de buenas prácticas. En este libro que deriva de una investigación previa, lo que hicimos fue recopilar buenas prácticas en el ámbito de la educación superior inclusiva a nivel europeo. Hicimos una base de datos e intentamos clasificar todas estas buenas prácticas de la mejor manera posible. Formó parte del trabajo fin de máster y después fue parte financiado por el Real Patronato sobre Discapacidad y dio pie a este libro que es un catálogo interesante porque te permite así a ojo ir viendo cosas que puedes hacer para mejorar la situación de estudiantes con discapacidad en distintos ámbitos de la vida universitaria. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Actividades prácticas. En modo de checklist, esto surgió además de la propia revisión de indicadores de buenas prácticas. Podemos pensar en cosas en las que pensar cuando estamos diseñando una actividad práctica en la que va a haber estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, si va a haber temas de accesibilidad comprometidos, si va a tener que decir la persona que tiene o no discapacidad. La declaración de la discapacidad es un tema muy escabroso. Hay que evaluar los riesgos. Me ha gustado mucho lo que ha ocurrido aquí al principio, que el maestro de ceremonias, que no recuerdo su nombre, dijera dónde están las salidas de emergencia, etcétera. Me parece una muy buena práctica. Lo mismo cuando estamos haciendo una actividad práctica. Cómo se va a dar el feedback, cómo se va a ofrecer la información. Bueno, todo eso son aspectos que vamos a tener que tener en cuenta antes de diseñar una actividad práctica. Lo que hicimos en este caso, además, es todos los indicadores dentro de cada una de estas categorías ofrecerlos a valoración a un conjunto de expertos para que nos dijeran cuáles eran los que consideraron más o menos importantes. Por ejemplo, este documento se puede utilizar en ese sentido. También estamos interesados en promover estándares. Sé que aquí también la situación, aunque sois pocas universidades públicas, es muy distinta entre las cinco universidades y no todas hacen lo mismo respecto a los estudiantes universitarios con discapacidad. Esto ocurre también en España, que somos unas cuantas, setenta y pico universidades, más todas las privadas que han ido surgiendo en los últimos años. y hace tiempo nos planteamos el hacer una investigación sobre estándares. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo las universidades en qué es lo que se le va a ofrecer a los estudiantes universitarios con discapacidad? No que una sean a las que van las personas sordas, otra a las que van las personas ciegas. ¿Por qué? Porque empiezan a meter más recursos hacia esa área y el resto no los quieren y entonces te dicen no, si eres sordo, sí, puedes venir a esta, pero si no, vete a la otra. No, vamos a ofrecer un catálogo de servicios que sea mínimamente equitativo. El tema de los estándares, sin entrar en muchos detalles, tiene mucho recorrido en este campo de investigación en educación inclusiva y para aquellos que no tengáis tema, os recomiendo que este es un tema interesante. Nosotros partimos de una investigación previa de una asociación americana que se llama HEAD, Association of Higher Education and Disability, que está participada por personas que trabajan en los servicios de atención a estudiantes con discapacidad de educación superior en Estados Unidos. Ellos hicieron hace años un estudio empírico muy grande para ponerse de acuerdo en qué era lo que iban a ofrecer a los estudiantes con discapacidad y nosotros lo que intentamos es replicar ese estudio. A grandes rasgos, ellos tienen una serie de cuestiones que se pueden ofrecer a los estudiantes con discapacidad o en general a la comunidad universitaria con discapacidad porque no solo está limitado a estudiantes y preguntaron a todos estos profesionales para facilitar la igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad en educación superior, la oficina que proporciona los servicios a los estudiantes con discapacidad debe y esos profesionales, esos 800 profesionales debían decir valorar en una escala de 1 a 5 hasta qué punto una serie de cuestiones podían hacerse o no. Por ejemplo, consultoría y colaboración o difusión de información. Los servicios deben difundir información a través de publicaciones institucionales, electrónicas e impresas respecto a los servicios de discapacidad y cómo acceder a ellos. Esto es importante, que el alumno cuando se matricule tenga información de que hay un servicio en su universidad. A día de hoy, en nuestra universidad, hay estudiantes con discapacidad que no saben que hay un servicio, incluso habiendo un papel específico dentro de la matrícula. Es decir, cualquier cosa que hagas para que sepan que hay un servicio que les puede ayudar en un momento dado es importante. El asunto es que esto es importante para las personas que participan en estos servicios. Deben hacerlo todas las universidades. Lo que hicimos nosotros fue un trabajo de réplica con menos universidades y el objetivo era obtener una especie de consenso para que después, en una red que hay de los servicios de apoyo a los estudiantes con discapacidad, pudieran utilizar esa documentación para ponerse de acuerdo. Esa era nuestra intención. Hemos logrado que al menos lean el trabajo y que se hable de él. Lo hemos difundido en sus reuniones. No hemos logrado todavía el consenso, lamentablemente. Yo creo que el consenso se logra de otras maneras. Tiene que haber el documento pero tiene que haber otras voluntades. Pero bueno, sí aprendimos muchas cosas en ese proceso. Por ejemplo, aprendimos que todo eso que está en verde hay un alto grado de acuerdo entre las universidades. Se debe difundir información, se debe sensibilizar a la comunidad académica sobre los temas de discapacidad y se debe formar y desarrollar profesionales que sepan atender las cuestiones relativas a las personas con discapacidad en educación superior. En cambio, como veis, en la parte de abajo hay cuestiones que parece que se le da menos importancia o en general las universidades dicen bueno, esto no tiene por qué ser de un servicio. Por ejemplo, evaluar la discapacidad no tiene por qué hacerlo un servicio, ¿verdad? Y de esto debería venir ya dado. Intervenciones educativas concretas debería ser más igual un departamento de aspectos relacionados con la psicopedagogía y no tanto el servicio de atención a estudiantes con discapacidad o cursos o talleres especiales únicamente para estudiantes con discapacidad. Ahí parece que había menos acuerdos como si consideraban que no era tan necesario. Bueno, ¿por dónde empezar? Creo que os he dado algunas ideas de cosas que son importantes e interesantes en todo este terreno. Yo siempre me cuesta mucho trabajo el decirle a alguien por dónde empezar, cada uno sigue su camino en función de lo que le va ocurriendo en la vida. A mí me ayudó mucho ver en un momento dado hace mucho tiempo este dibujo, no era exactamente igual, yo lo he ido adaptando con el tiempo. Darme cuenta que en las aulas donde yo doy clase tengo toda esa diversidad de estudiantes y más, seguro, ahí hay algunas dimensiones. No solo son los estudiantes con discapacidad, tenemos hoy en día en las universidades españolas estudiantes con capacidades distintas para atender, con distintos estilos de aprendizaje, con opciones sexuales distintas, con historias de vida distintas, con situaciones vitales distintas y lo que tenemos es que ser capaces de desarrollar currículos que atiendan o que sean capaces de ser usados por parte de todos esos estudiantes. Y nosotros, desde luego, hemos encontrado el camino en uno de los paradigmas que a lo largo de estos días, también en otros foros, pues hablaré sobre él, que es el diseño universal para el aprendizaje. No voy a entrar ahora en detalle sobre él, pero cualquiera que quiera información, pues que contacte conmigo o que simplemente busque diseño universal para el aprendizaje, porque ya hay tal cantidad de información que encontrará suficiente como para hacerse una idea. Y las propias pautas del diseño universal para el aprendizaje son una hoja de ruta de cosas sobre las que investigar, sin ninguna duda. Si cogéis cualquier aspecto de estas pautas 2.0 del diseño universal para el aprendizaje, a mí se me ocurren 40 ideas. Y si no se os ocurren, podéis acudir a la página de CAST donde para cada pauta hay una base de evidencia que tiene que ver con esa pauta, donde veréis investigación relacionada con esas pautas y donde seguramente encontraréis una idea para desarrollar dentro de vuestro propio contexto. Y quiero terminar con algo que, aunque no pertenece al campo de la discapacidad, lo vi hace poco en una valla publicitaria en Salamanca, en mi ciudad. Es un cartel de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y a pesar de ser, de estar dirigido a la sensibilización de jóvenes para que no utilicen las drogas, yo cuando lo vi me di cuenta claramente que es el principio de cualquier cambio en cualquier institución respecto a la educación inclusiva. Construye actitud y podrás construir lo que quieras. Si logramos transmitir este mensaje a todos nuestros compañeros, a aquellos que nunca han oído hablar de todas estas temáticas y que cambien su actitud, poco a poco esto irá cambiando, ¿verdad? Si no, lo vamos a tener difícil y va a ser imposible el que logremos realmente una educación en igualdad de oportunidades para aquellos que hoy en día todavía no las tienen. Gracias. No sé si me he pasado de tiempo, he oído bien. Si tenéis alguna pregunta, no sé si hay tiempo o no. No sé si hay tiempo o no. No sé si hay tiempo o no. en el desarrollo de una investigación y cómo transversalizan lo que son las necesidades educativas especiales, el tema de inclusión, cómo lo transversalizan en cualquier investigación. entiendo lo que dices. Yo creo que la transversalización del tema de la discapacidad tiene que ver con cómo desarrollamos el desarrollo curricular, se inicia el diseño y ahí tenemos que empezar a pensar ya que todo lo que hacemos desde las primeras fases del diseño van a ser usadas por diferentes personas en cualquier cuestión que tenga que ver con investigación educativa. No sé sobre qué investigáis vosotros, pero imagínate que investigas sobre cualquier elemento de informática, de aplicación de un programa informático a un ámbito educativo determinado. Pues desde el principio debes estar pensando e incluyendo a las propias personas diversas en tu manera de pensar sobre ese problema. No hay otra forma de hacerlo. La máxima del diseño universal es piensa antes de diseñar. Piensa antes de diseñar. Para y piensa que todo lo que vas a hacer va a ser utilizado por diferentes personas. Porque si empiezas a hacer una investigación sin pensar en ello, cuando llegas al final te das cuenta ¡ay! Siempre pongo el ejemplo de la informática o las nuevas tecnologías en el ámbito educativo porque es donde más claramente se da. Donde alguien empieza a desarrollar una aplicación en un lenguaje determinado yo que sé en Java. Yo me acuerdo cuando se hacían cosas en Java. Los que seáis un poco del ámbito informático. Y después llegaba la aplicación en Java y era totalmente inaccesible. No podía ser no exponía hacia afuera nada del texto que tenía la aplicación con lo cual no podía ser leída por lectores de pantalla. Con lo cual aquello era utilizable solo por una parte de los estudiantes. Si al principio la persona hubiera pensado en que eso lo iban a utilizar personas que también eran ciegas pues no hubiera habido ese problema. Pero ocurre lo mismo con cualquier otro elemento de investigación educativa. La transversalidad empieza en las fases del diseño de cualquier de cualquier actividad de investigación de cualquier ámbito de investigación del diseño curricular. Hay que pensar antes de actuar y pensar significa pensar casi en esa gráfica que veíais antes. Tenemos una variedad de estudiantes y hombre no todos tienen necesidades especiales pero algunos sí algunos se sitúan en el extremo de esa diversidad y requieren actuaciones obviamente importantes. Por ejemplo en la Universidad de Salamanca con el tiempo ha ido cambiando mucho el perfil de los estudiantes. Mis estudiantes hace años eran todos jóvenes que iban a la universidad a estudiar por primera vez no habían salido de casa jovencitos y ahora de repente me encuentro con que hay un 25% de estudiantes que no que son personas ya mayores que tienen sus vidas que tienen sus hijos sus dificultades y eso ha hecho que tengamos que cambiar los currículos tú no puedes hacer un currículo de eso como se hacía antes en la universidad es que hay que venir a clase todos los días y estas cosas que se hacían de inflexibilidad ahora tienes que ser flexible tienes que ofrecer alternativas y modos distintos de que las personas interaccionen con tus contenidos o incluso con tus actividades sin obligarles a sacrificar cuestiones de su vida que son importantes o por ejemplo toda la crisis que ha habido en España ha cambiado mucho también el perfil del estudiante que ahora muchos tienen que trabajar a la vez que estudian para poder costearse los estudios tú no le puedes decir a una persona que tiene que trabajar que le vas a suspender una asignatura porque no ha venido a una clase la mayor dificultad surge desde mi punto de vista al menos en la universidad con la confusión que hay entre los objetivos y los medios para alcanzar ese objetivo los profesores somos especialistas en liarnos en pensar en cosas de los medios para alcanzar los objetivos y no pensar en los objetivos y a veces hay un resultado de aprendizaje y para alcanzar ese resultado de aprendizaje podemos ir por muchas vías y esas vías no tienen que ser exclusivas y ese es un poco el modo de incluir de manera transversal la perspectiva de inclusión pensar desde el principio eso obliga a veces a que en las fases iniciales de diseño de investigación estén personas con discapacidad antes cuando os citaba los estándares hay un proyecto muy bonito de una universidad irlandesa que desarrolla estándares de competencia ¿qué es esto? pues cuando diseñan un título universitario en los comités que diseñan los títulos universitarios incluyen a personas con discapacidad por si acaso en la manera de redactar los resultados de aprendizaje se les escapa algo que después no van a poder cumplir porque van a tener estudiantes con discapacidad que no pueden hacerlo no sé imagínate por ejemplo yo obligo en mi asignatura a que todos los estudiantes hagan una presentación en público una presentación oral en público si tú pones eso en el programa de tu asignatura y de repente tienes una persona que por razones variadas porque tiene crisis de ansiedad y entonces no puede hacer eso en público porque lo pasa muy mal o porque tiene síndrome de Asperger y las situaciones de carácter social le ponen de los nervios o porque simple y llanamente no puede hablar ¿verdad? entonces de manera oral no lo puede hacer pues ya estás poniendo un estándar que no todos tus estudiantes pueden alcanzar y eso solo te obliga a pensar desde el principio que va a haber muchos más tipos de estudiantes de los que en principio piensas no sé si eso resuelve tu pregunta yo creo que la mejor manera es piensa antes de actuar piensa antes de construir Buenos días Buenos días La UNED una de las tantísimas razones por las que es mencionada o fue nombrada en mérito de la patria es por su gran alcance y penetración en todo el país como oportunidad de educación superior para muchos estudiantes del país mi pregunta en concreto es perdón y precisamente por esta gran cobertura que tiene la UNED de la cual estoy muy orgullosa de ser estudiante es evidente que la UNED ha de enfrentarse con muchísimos casos de discapacidad y tendrá sus estrategias para hacer el respectivo abordaje mi pregunta en concreto es desde el punto de vista de la ética profesional como una universidad como la universidad estatal a distancia de Costa Rica puede incluir en la formación del futuro docente este tipo de temática tan importante y contemporánea gracias es una pregunta muy pertinente y en la cual en España en el año 2008 cambió el sistema de estudios llegó lo que se llama como Bolonia todos habréis oído hablar probablemente del espacio europeo de educación superior era parte del título de ese libro y dentro del real decreto que regulaba los nuevos estudios se incluyó algo muy importante y muy interesante a mí me pareció increíble aquello fue una un logro por parte del comité de representación de las personas con discapacidad en España y es que se decía todas las universidades en todos los títulos que sea pertinente deberán incluir enseñanzas relativas a temas que tienen que ver con la inclusión entre otras cosas eso quiere decir que por ejemplo en un título como psicología o como educación o como arquitectura o como informática se deben incluir asignaturas específicas en las que se enseña a los profesionales que es todo esto del diseño universal como diseñar las cosas para que después los usuarios puedan utilizarlas sin dificultades etcétera ¿cuál es la idea? la idea y por eso yo creo que tu pregunta es muy pertinente si tú eres capaz de formar a las personas en estas cuestiones y sensibilizar cambiar las actitudes los profesionales cuando estén desarrollando sus trabajos van a hacer las cosas de otra manera y poco a poco la sociedad irá cambiando y será una sociedad mucho más inclusiva es una idea bonita pero lo difícil es cómo hacerlo yo te cuento la experiencia de España esto ocurre en el 2008 en el 2009 nosotros iniciamos una investigación de carácter marcadamente aplicado vamos a ver cuántas universidades bueno os digo para conseguir un título universitario había que pasar un proceso de evaluación había una agencia de acreditación que analizaba todas las propuestas de las universidades y decía sí o no aprobaban o suspendían y dentro de los elementos para aprobar estaba esto el que se hubieran incluido o no estos estudios en el año 2009 iniciamos una investigación en la que cogimos todos los títulos de arquitectura e ingeniería informática todos y hicimos un análisis de contenido buscando cosas que tuvieran que ver con la inclusión ya no digo asignaturas específicas nos encontramos que no llegaba a un 30% las universidades que habían hecho caso de ese real decreto en 2011 la situación era similar ahora a fecha de 2015 la fundación 11 la 11 es la organización de ciegos española y tiene una fundación muy potente que promueve y ayuda al desarrollo de muchas investigaciones y de muchos materiales ha financiado junto con la conferencia de rectores guías que están a disposición de todos vosotros que ayudan a hacer el diseño curricular de diferentes carreras para incluir esta serie de cuestiones esto es un paso el decirle a los profes cómo hacerlo porque claro si les dices hay que hacerlo la gente no lo hace entonces tienes que decirles hay que hacerlo y cómo hacerlo ahora mismo hay creo guías para psicología para derecho para ciencias económicas y empresariales bueno para cinco o seis titulaciones os puedo dar la información si queréis o incluso las guías pasaroslas directamente para que las tengáis esto ha sido del año pasado y ahora mismo se está haciendo un trabajo enorme de difusión de esas guías en muchas universidades ¿qué más? segundo elemento incluir en la formación del profesorado no sé si en la UNED tenéis un programa de formación del profesorado si lo tenéis yo incluiría estas temáticas incluiría un taller o talleres específicos en la formación del profesorado y un elemento muy importante y todos sabéis lo que ocurre con los profesores en el ámbito universitario daría algo a cambio ¿a qué me refiero? por ejemplo en España los profesores universitarios somos evaluados cada pocos años se hace una evaluación de nuestra actividad docente e investigadora y en esa evaluación de la actividad docente e investigadora pues hay muchas cosas que cuentan las cosas que publicas las clases que das pero también se empiezan a incluir cuestiones que tienen que ver por ejemplo con el rediseño de una asignatura siguiendo principios del diseño universal para el aprendizaje cuestiones por el estilo estas cosas ya se empiezan a contemplar y hacen que los profesores pues sean más propensos a pensar en ello y a decir ah bueno como voy a conseguir algo a cambio pues igual me pongo las pilas y lo hago porque si no a veces pues el inmovilismo y la la poca capacidad para cambiar las prácticas habituales pues es lo que lo que impera entonces yo creo que principalmente por esos tres medios y después con mucha mucha actuación de cambio de actitud que puede ser en múltiples formas hay trabajos muy interesantes ya publicados de como talleres de una hora sobre diseño universal dados así en facultades a grupos pequeños cambian la manera de pensar de muchos profesores porque hay profesores que simplemente es que no se han dado cuenta de lo que ocurre hay otros que lo saben y lo que pasa es que no quieren cambiar lo sabemos pero hay otros que no se han dado cuenta yo doy un taller en la universidad de Salamanca ya llevamos yo creo que tres o cuatro años con él y y es muy curioso porque en la primera sesión muchos me lo dicen dicen es que no me había dado cuenta hasta este momento de las dificultades que tiene un estudiante con discapacidad o de cómo afecta el que yo diseñe una actividad de una manera u otra es decir hay gente que solo necesita que le muestres el camino y eso hay que ganárnoslo para nuestra causa el resto los que están un poco en contra porque sabes que les supone un poquito más de trabajo o tener en contra otras cuestiones pues bueno poquito a poco nos los iremos ganando el día que se partan una pierna y tengan un problema de accesibilidad física en la facultad y estén en el tercer piso y no funcione el ascensor igual se dan cuenta de ello la la mejor manera de cambiar actitudes es con las experiencias vivenciales el ponerse en la situación del otro y cualquier actividad educativa que ponga las personas en esa situación pues cambiará yo creo que como como universidad a distancia tiene razón vais a recibir cada vez más estudiantes con discapacidad la UNED en España es la que más estudiantes con discapacidad tiene de largo y claro han ido aprendiendo con el tiempo pero tienen también muchas dificultades no te creas que todo es no es solo todo lo que reluce y por abajo siempre hay una resistencia muy fuerte del profesorado hacia determinadas cuestiones gracias a todos agradecer al doctor Emiliano Díez sus invaluables aportes en la temática expuesta seguidamente nos va a acompañar relacionado al informe del estado de la educación la máster Isabel Román Ana Isabel Román posee una maestría en sociología de la Universidad de Costa Rica además obtuvo un posgrado en política social del Instituto Nacional de Administración Pública de España es catedrática de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales docente e investigadora de la maestría en sociología de la Universidad de Costa Rica es coordinadora de investigación del proyecto del estado de la educación en Costa Rica y autora de numerosas publicaciones impresas y digitales ha impartido también charlas conferencias programas de televisión relacionados con el análisis de la realidad nacional y centroamericana y es consultora internacional de organismos como la CEPAL la UNICEF y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales entre otras así que recibimos con un aplauso Ana Isabel Román de Ciencias Sociales y la CEPAL Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a las compañeras de la UNED, a doña Yarit y doña Yensi, a la vicerectora, por invitarme todos los años, yo creo que ya, a compartir con ustedes en estas jornadas tan importantes, donde ustedes se sientan a reflexionar sobre el tema de la investigación, que indudablemente es un tema de orden prioritario, si efectivamente queremos ir corriendo la frontera de la información sobre las necesidades y los desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo. Bueno, me han pedido las compañeras que les haga una síntesis de los principales hallazgos del último informe sobre el estado de la educación, que como ustedes saben es una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores de las cuatro universidades públicas del país, donde atendemos mediante el estado de la educación una demanda que fue planteada hace unos años por el presidente de la República, en el sentido de que las universidades apoyaran al país en el diseño de una política educativa de carácter de estado. Obviamente las universidades no pueden sustituir al estado ni a la sociedad civil a la que le corresponde hacer esto, pero sí desde las universidades podemos aportar información sobre los desafíos de la educación costarricense. Nada más quería… Ah, bueno, exacto. Nada más quería mostrarles acá, cuando ustedes se meten a internet y buscan programa Estado de la Nación, ahí ven Estado de la Educación y ustedes pueden meterse a la página… Vamos a ver si esto funciona… ¿Y le dan de bajando? Sí, dale, anda bajándolo. Ustedes pueden acceder al informe y ahí van a encontrar… Ahí está el informe, ustedes pueden encontrar ahí no solamente todos los informes que hemos publicado, ya después de 10 años son 5 informes, recuerden que este informe se publica cada 2 años, ustedes pueden encontrar cada uno de los capítulos, y ahí con un clic accesan a todos los capítulos, no, tal vez… Ahí está el capítulo, seguir bajando ahí. También después tenemos una serie de multimedios, está esta presentación que yo les voy a hacer, también está el compendio estadístico con todas las estadísticas disponibles para efectos de investigación, que ustedes puedan accesar una serie de infografías, perdón, tal vez un poquito más lento, bases de datos, todas las ponencias, todas las investigaciones que se hicieron para darle, para este informe, que son más de 30 investigaciones, videos y el flipbooks, que es el informe, para que ustedes lo utilicen ahí y lo vayan pasando, todas las bases de datos disponibles, para que ustedes procesen lo que quieran procesar, de las investigaciones que hicimos, están las bases de datos, que eso es muy importante, ustedes accesan y ahí pueden hacer todos los reprocesamientos que ustedes quieran, en función de los objetivos de investigación que ustedes quieran, en relación con los temas. Y hay también una serie de recursos, de mapas, donde pues también es otro recurso disponible. Tal vez subí un poquito arriba, por ejemplo, para enseñarle algunos de los recursos, acá en donde dice infografías, darle clic ahí. Ven ustedes, por ejemplo, este tipo de infografías, son más accesibles, más un material, darle ahí, por ejemplo, en modo de contratación docente. Hay una serie de infografías como esta, donde pues hacemos un resumen más didáctico de la información, para que ustedes puedan accesar a esa información, si quieren usar este recurso para sus clases, en sus investigaciones, bueno, pues acá está toda la información ya de una manera más didáctica, porque a veces el informe por sí mismo, pues es un material bastante pesado. Pero bueno, eso era un poco lo que les quería mostrar, para que ustedes puedan accesar al informe. Tal vez ya volvamos a la presentación. El informe ofrece una valoración general de la educación nacional, y que la idea es que podamos compartir con ustedes parte de estos hallazgos del quinto informe. Y tal vez lo primero que hay que decir del quinto informe sobre el estado de la educación, es que sale en un contexto nacional bastante complejo. Bueno, vean ustedes, el país hoy por hoy muestra un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, de apenas el 3%, muy similar al del año pasado, pero inferior a la tendencia de los últimos 10 años. Un poco crecimiento de las exportaciones, un déficit fiscal que alcanza el 5,7%, el más alto de los últimos 13 años. Y así como una deuda pública cercana al 60% del PIB, de no realizarse pronto reformas fiscales, vamos a tener serios problemas en el país, siendo que hoy, de cada 100 colones que invierte el estado costarricense, 60% son prestados. Y eso nos pone, nos coloca en una situación difícil. Por otro lado, el país sigue mostrando una tendencia importante de crecimiento de la desigualdad del ingreso entre grupos sociales. Este es el índice de Gini, un índice que mide la desigualdad del ingreso, es un índice que va de 0 a 1, conforme más se acerca a 1 la medición, pues más desigualdad. Y como pueden observar, hemos ido en una tendencia creciente a la desigualdad en los últimos años. Y hoy por hoy, el tema de la desigualdad coloca a Costa Rica en uno de los niveles más altos de desigualdad que hemos tenido. Una mala noticia, pues con esto Costa Rica se coloca entre los países de América Latina, donde más ha crecido la desigualdad, sin duda la dirección que no queremos. No queremos estar en ese club, queremos estar en el club donde siempre históricamente habíamos estado, que era el club de los países de América Latina con menor desigualdad. Hoy nos pasamos de bando y estamos en el club donde está creciendo más la desigualdad. En un contexto como este, la probabilidad de cometer errores se incrementa. Es como cuando uno está muy presionado, y ahí podemos, como país, cometer errores. Por un lado, podríamos repetir el error histórico que cometimos allá en los años 80, cuando tuvimos una crisis similar en materia económica y fiscal y recortamos en educación. Vean ustedes en este gráfico cómo en el marco de aquella crisis se tomó la decisión de reducir la inversión en educación por debajo del 5%. Por debajo del 5%. Allá en los años 80 se nos cayó alrededor del 3%. Se nos cayó la inversión por debajo del 5% para restablecer justamente equilibrios fiscales y macroeconómicos y esto fue un error del cual nos costó mucho recuperarnos. Prácticamente una mala decisión de política pública que pagaron dos generaciones. Este tipo de error, por ejemplo, en el marco de países recientes de crisis económicas como España, para sólo citar un caso, también, digamos, han estado sometidos a fuertes presiones en todo lo que tiene que ver con reducir la inversión en educación. Esta mala decisión de política pública de la cual nos tomó 20 años recuperarnos para volver a retomar la senda de la inversión en educación, la pagaron dos generaciones. La generación de los años 80, de las cuales, de la cual los jóvenes de esa generación, sólo un 68% de los jóvenes de esa generación lograron culminar la secundaria. Un 12% alcanzaron la educación secundaria completa, un 21% la educación superior. Y en el caso de la generación de los años 90, sólo un 52% de esa generación logró alcanzar la secundaria completa. Y aunque entre la generación del 2000 y la una relativa mejora, esta es, los jóvenes lograron realmente una mejora muy marginal, muy corta. Y, pues, por supuesto, este mejor perfil, cuando comparamos la inserción laboral de ambas generaciones, que fueron las que sufrieron esos recortes, las consecuencias de los recortes, los resultados para el país son totalmente insuficientes. Aunque los jóvenes de los 90 lograron marginalmente un mejor perfil educativo que la generación de los 80, y entre estos aumentó el perfil, esta es la generación de los 80 y esta es la generación de los 90, la siguiente, y mejoró un poco el perfil, aumentó especialmente la inserción de los profesionales, la inserción laboral de estos jóvenes en el sector de profesionales y servicios, una dirección deseable hacia una economía de alto valor agregado y creciente desarrollo humano, pero realmente todavía con una magnitud muy reducida. Aquella generación de los 80, principalmente, como ustedes observan en este gráfico, la mayor inserción que lograron fue en empleos no calificados, empleos de mala calidad, ¿verdad? Y eso significa empleos donde no les respetan el salario mínimo, donde no les pagan, no les respetan las jornadas completas, no tienen acceso a la seguridad social, por eso son empleos de mala calidad. Bueno, la generación siguiente logró mejorar un poco, pero es totalmente insuficiente. Solo imaginen las consecuencias de cometer un error histórico similar hoy, 30 años después, para enfrentar esta nueva crisis fiscal que el país tiene en momentos cuando se nos acaba el bono demográfico y las generaciones actuales son claves para sostener el desarrollo nacional del futuro. O sea, sobre estas nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que estamos formando, sobre ellas va a pesar el desarrollo humano de los próximos 50 años de este país. Son generaciones que tienen que ser tremendamente productivas, porque una sociedad que se está envejeciendo, pues cada vez más vamos a tener menos personas activas respecto a las personas inactivas, y estas generaciones van a tener que ser tremendamente productivas para asegurarnos el bienestar en desarrollo humano que hemos alcanzado en este momento como sociedad. Cometer nuevos errores, también en el actual contexto, además de cometer esos errores, de repetir errores históricos, podemos cometer nuevos errores, ¿verdad? Y el principal error que podemos cometer hoy es el error de no adaptarnos, el error de no adaptarnos a las nuevas transformaciones que la sociedad costarricense está experimentando. Y vean ustedes, por ejemplo, un ejemplo claro de hecho. Hoy por hoy tenemos, en términos demográficos, una tendencia a la reducción de las cohortes en edad de asistir a escuelas y colegios. Vean ustedes, por ejemplo, la cohorte de niños de 7 a 12 años, en el 2000 representaba el 13% de la población, hoy representa el 9%, y la cohorte de 13 a 17 años, que en el censo del 2000 representaba el 11% de la población, hoy representa el 9%. Este es un cambio que impacta sin lugar a dudas al sistema educativo costarricense. Nosotros no podemos obviar estos cambios que ya se manifiestan y se manifiestan en una clara reducción de la matrícula de los estudiantes en las escuelas. Vean ustedes, acá, con datos del censo, comparando los datos, la información, más bien de registros administrativos, encontramos que esta reducción de las cohortes, especialmente de las de 7 a 12 años, ya impacta al 70% de los centros educativos que muestran reducciones en la matrícula. Vean ustedes, en este mapa, lo que hemos hecho es identificar los centros educativos que ya muestran una reducción de más del 20% de la matrícula. Estos puntos que ustedes ven acá son escuelas de más de, escuelas grandes, la mayoría entre 250 y 750 estudiantes, la mayoría concentradas en el gran área metropolitana. Y después vean ustedes las escuelas pequeñas de 250 estudiantes que también han reducido su matrícula, las cuales, como ustedes ven, están dispersas por todo el país. Pareciera como si una varicela se hubiera apoderado del mapa nacional, pero esta varicela no está ahí pintada, no es un mapa muy bonito, es una realidad que ya impacta al sistema educativo costarricense. Y frente a este cambio tan significativo, la pregunta que surge de inmediato es qué tipo de decisiones estamos tomando en materia de infraestructura, distribución de los docentes, distribución de los recursos, o vamos a esperar que el ajuste lo haga cada vez más la realidad, o sea, el Ministerio de Educación tiene que estar ya tomando previsiones para atender estos escenarios. Ahora, aquí entender bien el momento en el que estamos es fundamental para entender los desafíos que tenemos por delante. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿esto qué es? ¿una amenaza o una oportunidad? Bueno, depende de ustedes cómo lo quieran ver, desde el Estado de la Educación nosotros lo vemos como una gran oportunidad, ¿verdad? nos hemos quejado por años de que tenemos grupos muy grandes que atender, ¿verdad? Bueno, tal vez esta sea una muy buena oportunidad para tener, por ejemplo, dos docentes por aula, sería maravilloso, ¿verdad? en muchas de estas escuelas que están reduciéndose la matrícula, no necesariamente, esto tiene que ser sinónimo de que vamos, de que el Estado tenga que empezar a despedir docentes, ¿verdad? No, no, es un tema de cómo nos vamos a organizar, pero si no nos organizamos, sí que pueden pasar esas cosas, ¿verdad? Y ahí es un tema muy importante. Ahora, extender muy bien el momento en el que estamos es muy importante, vean ustedes que hay un, después de diez años de hacer el Estado de la Educación, en una década la situación ha cambiado, ¿verdad? Allá el primer informe que se publicó, que publicamos, que algunos de ustedes recuerdan, esa era la portada del Estado de la Educación, ¿verdad? Era una portada donde, de los zapatos con los cordones enredados, de los zapatos de un escolar con los cordones enredados, ¿por qué? Porque teníamos bastantes problemas hace diez años, sin embargo, esta no es la situación actual, en diez años hemos desatado nudos importantes, ¿verdad? Hemos mejorado la condición salarial de los docentes, hemos mejorado sustancialmente la inversión en educación, vean ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de la inversión en la educación, que este país, pues hoy por hoy, está invirtiendo el 7,5% del Producto Interno Bruto en educación y además aprobó la norma constitucional de que debemos de llegar al 8%, vean ustedes que no es cualquier país el que dice vamos a apostar 8% del Producto Interno Bruto a la educación, sino que vean ustedes cuando vemos la distribución de la inversión social en educación, la inversión social del país, lo que el país invierte, vean ustedes cómo pasamos allá de los años 90 de la educación de representar un 27% de la inversión social a hoy un 34%, o sea, en diez años este país logró volver a colocar a la educación como su principal prioridad de política pública, ¿verdad? Por encima de salud, del sector salud, por encima de la seguridad social y por encima de la vivienda, o sea, donde estamos poniendo nuestra mayor inversión y si sumamos lo que los hogares invierten en educación porque hicimos un análisis con la encuesta de ingresos y gastos que recientemente se hizo por el Instituto Nacional de Estadística, encontramos que al 7,5% que ya el Estado invierte en educación si le sumamos lo que los hogares invierten del bolsillo privado de cada hogar eso representa el 2,9% del Producto Interno Bruto todo sumado nos dice que este país invierte entre inversión privada y inversión estatal el 10,4% del Producto Interno Bruto en educación o lo que es lo mismo de uno de cada 10 colones que este país produce va para educación y esto es muy importante aunque hay que tener cuidado no debe llevarnos a conclusiones equivocadas el dato el país invierte en educación de manera importante y tenemos que pues ser cada vez más efectivos en el uso y eficientes en el uso de esta inversión pero cuando nos comparamos internacionalmente pues y vemos la inversión y comparamos el 7,5% nuestro las brechas todavía de inversión por personas son muy amplias respecto a los países desarrollados algunos dicen bueno es que Costa Rica invierte a nivel igual que los países desarrollados no, no, no tampoco ubiquémonos porque no es lo mismo el 7,5% de un brownie que el 7,5% de un pastel de chocolate el tamaño del Producto Interno Bruto de Finlandia obviamente no es el tamaño del Producto Interno Bruto de Costa Rica así que esas voces libertarias por ejemplo que dicen bueno esto es demasiado suave López porque aquí vamos despacio y con buena letra ¿verdad? y esto es un elemento importante ahora bien ¿qué es lo que dice el informe? bueno ciertamente aunque tenemos logros importantes en la última década ¿qué otros logros? declaramos obligatorio el cuarto ciclo de la educación de la educación diversificada eso es un logro importantísimo ¿verdad? porque eso es decirle a las familias mire es obligatorio que su hijo termine el colegio cuando no estamos logrando que un porcentaje muy importante lo haga sin embargo lo que el informe dice es que aunque logramos salir de la parálisis en la que teníamos hace 10 años ¿verdad? estos logros que hemos tenido empezamos a revisar toda la oferta educativa y hemos empezado a generar nuevos programas de estudio etcétera empezamos a caminar pero el ritmo ha sido lento e inercial ¿verdad? y aquí hemos ido dice el informe como a velocidades distintas vamos ahí como como un carro viejo a velocidades distintas arrancamos salimos de la parálisis empezamos a caminar pero el movimiento es lento e inercial por ejemplo y hemos ido en velocidades distintas ven ustedes por ejemplo en preescolar en lo que tiene que ver con el ciclo el ciclo de transición tenemos una cobertura neta del 86% aquí hemos tenido una después del 95% que vemos alcanzamos tenemos una reducción que hay que revisar que es lo que ha pasado pero digamos que aquí seguimos teniendo un logro importante por encima de casi ya del 90% nuestros niños van de 5 a 6 años asisten a la educación preescolar en la educación en el interactivo 2 vean ustedes aumentamos de una cobertura del 6,7% en el 2000 a una cobertura del 60,5% en el 2014 pero todavía ahí tenemos un gran trecho por avanzar para que los niños de 4 a 5 años el 100% de nuestros niños puedan llegar o sea acá todavía nos queda bastante trecho por recorrer en materia de acceso de las otras coberturas en los otros ciclos educativos vean ustedes en primer ciclo o sea en primaria y en primaria estamos alrededor del 100% de nuestros niños que asisten a la primaria en el primer ciclo y en el segundo ciclo en el tercer ciclo hemos hecho un aumento importante especialmente alrededor de un más del 80% ya de nuestros jóvenes del tercer ciclo pero vean ustedes todavía acá en el cuarto ciclo somos un desastre ¿verdad? o sea en el cuarto ciclo logramos que el 100% de nuestros niños vayan a la primaria pero solo un 40% de nuestros niños somos un desastre en lograr que termine la secundaria aquí la cobertura anda alrededor del 40% o sea nos faltan 60 puntos todavía por cubrir de cobertura en la educación diversificada en cuanto a materia en cuanto a brechas de acceso ahí también vamos como a ritmos distintos vean ustedes por ejemplo la asistencia de los niños en preescolar según clima educativo de los hogares teníamos que en el 2006 una brecha entre los niños de climas educativos bajos y los niños de climas educativos altos recuerden que los climas educativos bajos son padres con primaria completa o menos la brecha que teníamos allá en el 2006 era de 25 puntos entre los niños de climas educativos bajos y climas educativos altos y en el 2013 esa brecha se ha incrementado en 48 puntos entonces ahí tenemos un problema que tenemos que atender hay un número importante de niños en edades de 4 a 5 años que no están asistiendo al preescolar y que son de climas educativos bajos y esa brecha se nos ha ido ensanchando en vez de irse reduciendo mientras que por ejemplo en secundaria el comportamiento es totalmente distinto allá en el año 87 entre los jóvenes de climas educativos bajos y climas educativos altos la brecha de asistencia era de 62 puntos y le hemos logrado bajar a 16 puntos y vean ustedes ahí hemos hecho realmente un esfuerzo muy importante porque los jóvenes de 13 a 17 años de hogares de climas educativos bajos vulnerables pobres estén donde tienen que estar que es en el sistema educativo y no en las calles a merced del narcotráfico y de todas las cosas horribles que pueden ocurrir si un niño está fuera del colegio en materia de deserción o exclusión educativa como nosotros preferimos llamarlo porque deserción es un término que le carga la mano de culpabilidad al joven cuando es el sistema educativo el que lo está excluyendo no se va porque quiere ahí hemos tenido también logros importantes en promedio el país bajó la deserción en promedio a nivel nacional que estaba por encima del 14% allá en el 2001 hoy andamos alrededor del 8% en promedio nacional aunque en en este gráfico ustedes ven aquí en séptimo año este dato hay que desagregarlo si vemos séptimo año todavía tenemos una deserción bastante importante por encima del 10% y si desagregamos los datos ese dato lo desagregamos por regiones educativas todavía encontramos regiones como Grande de Terra Bagui Recoto Zarapiquí donde tenemos niveles de deserción por encima del 15% y hasta el 20% o sea uno de cada cinco jóvenes se nos está saliendo del sistema educativo todos estos resultados desiguales estos ritmos distintos al final nos están arrojando un resultado que es muy preocupante es que hoy por hoy solo un 50% de nuestros jóvenes están logrando culminar la secundaria y ese es el gran dilema que tenemos como país vean ustedes que es el logro educativo no solamente es bajo alrededor de un 50% de los jóvenes están logrando terminar la secundaria solo el 50% sino que además es altamente desigual y que quiero decir con desigual bueno en promedio país un 50% de los jóvenes logra terminar la secundaria pero si usted es de un clima educativo alto la probabilidad de que termine la secundaria es de un 71% versus un 38% si viene de un clima educativo bajo o si usted es una mujer tiene un 59% de probabilidades de terminar la secundaria versus un hombre que es de 43% o si usted es de la región central de San José de la región central urbana de San José tiene una probabilidad de 54% de terminar la secundaria pero si usted es de una zona rural se le reduce esa probabilidad al 40% entonces vean ustedes que tenemos que este logro educativo no solamente es bajo sino que es desigual ¿verdad? y al final cuando hacemos la sumatoria el resultado final agregado como sociedad en los últimos años hemos incrementado la escolaridad de la población costarricense que anda alrededor de 10 años promedio de escolaridad pero hemos ganado como dos años de educación en los últimos 15-20 años pero esos dos años de educación que hemos ganado los grandes beneficiarios los que más se han beneficiado de ese logro educativo son los sectores de mayores ingresos y de climas educativos altos y no los sectores de menores ingresos y ese es un resultado que no nos podemos permitir ¿verdad? porque no es la idea en síntesis tenemos un movimiento que es lento e inercial sin cambios abruptos en la organización o sea no hemos hecho cambios abruptos en el sistema ¿verdad? en términos organizativos y tampoco tenemos mejoras aceleradas ¿verdad? salimos de la parálisis ¿sí? pero ¿y ahora qué? ¿verdad? o sea es la gran es la gran pregunta y aquí es donde el informe pues señala que acá tenemos dos opciones ¿verdad? quedarnos en la eterna discusión de las reformas integrales ¿verdad? que todo el mundo habla es que lo que necesitamos es una reforma integral ¿verdad? pero nadie define que es integral porque hasta el PAN es integral ¿verdad? entonces hay que precisar eso ¿verdad? o bien emprender el camino que hemos recorrido y asumir un enfoque práctico ¿verdad? pragmático de ir haciendo cambios estratégicos en asuntos claves en esos nudos gordianos que tenemos ir haciendo desatando nudos ¿verdad? que nos permitan acelerar los logros porque el resultado de todo esto es ustedes dirán bueno ¿y cuál es el problema de un ritmo lento inercial? bueno es que nos estamos quedando rezagados en posiciones de rezago relativo respecto a otros países que van más rápido en el contexto internacional ¿verdad? y un país pequeño como nuestro ¿verdad? recuerden que somos un país muy pequeño de pinche cinco millones de habitantes más o menos como un barrio de Shanghai para que nos ubiquemos ¿verdad? es que sí a veces perdemos la perspectiva ¿verdad? entonces cuando vamos a competir al mundo exterior competir es muy difícil o sea tenemos que realmente tener un capital humano con un con realmente con un nivel muy alto de valor agregado para competir con países que lo que tienen son mil millones de personas ¿verdad? como China para mencionar alguno ¿verdad? entonces el informe señala una serie de áreas estratégicas en las que podríamos empezar a hacer en los próximos 10 años cambios sustanciales por ejemplo aumentar las coberturas en territorios específicos vean ustedes por ejemplo en este mapa lo que hicimos fue identificar en este mapa en esas áreas en azul 70 o sea son los distritos en las zonas en el país donde se concentran hogares de climas educativos bajos donde los niños donde estamos teniendo las más bajas coberturas en preescolar entonces ya sabemos que en todos estos 70 cantones que ustedes pueden encontrar ahí en el informe en estos 70 cantones los niños no están asistiendo tenemos muy bajas coberturas cuando les contraponemos a este mapa los centros educativos encontramos que en estos en estos centros educativos no se está impartiendo digamos la oferta que se está dando por parte del ministerio es totalmente insuficiente ¿verdad? y entonces aquí lo que lo que el informe dice y esto lo hacemos con el ánimo de apoyar la toma de decisiones de quienes se están tomando las decisiones y entonces lo que dice aparte de identificar este mapa ¿verdad? que ya es bastante indicativo y esos centros educativos ahí nos está impartiendo el preescolar especialmente para los niños de 4 a 5 años tendríamos que ampliar el preescolar ahí hicimos un ejercicio hicimos escenarios escenarios prospectivos ¿verdad? ¿y qué hicimos? bueno supongamos que es lo que el ministerio por cierto debería estar haciendo supongamos que supongamos que en estos 70 distritos prioritarios aumentamos 30 niños por distrito nada más 30 niños ahí hicimos varios escenarios pero sólo si aumentáramos 30 niños por distrito la tasa hoy que es el escenario base que anda alrededor del 62% de cobertura con sólo 30 niños en cada uno de esos 70 distritos se nos elevaría la cobertura a un 65% ¿verdad? y así podemos enseñar bueno aquí si aumentamos 10 estudiantes si aumentan 20 si aumentan 30 ahí ensayamos varios escenarios entonces aquí hay un área específica en territorios específicos donde podemos hacer cosas ¿verdad? y podemos tener avances rápidos en los próximos años mejorar el rendimiento educativo otra área otro nudo rudo que tenemos ¿verdad? ¿por qué? bueno porque hoy por hoy tenemos resultados totalmente insuficientes aumentamos la inversión en educación pero no tenemos los resultados que esperaríamos en las mejoras que tenemos hoy por hoy más de la mitad de los repitentes están en el tercer ciclo ¿verdad? ¿dónde se nos concentran hoy los repitentes en el sistema educativo? en los jóvenes que tienen 11, 12, 13 años ¿verdad? ahí está nuestro núcleo duro y esto sin duda pues es un tema importante o sea los repitentes nos están concentrando en séptimo y octavo y noveno ¿verdad? claro aquí uno diría este es un problema de secundaria es un problema que viene de atrás es un problema que viene de atrás ¿verdad? porque si los chicos aquí no saben leer es porque algo pasó en preescolar que las maestras no los enseñaron no estimularon la lectoescritura inicial en el momento en que lo había que hacer y han pasado ya por todo el sistema o sea los profesores de secundaria de ahí pues les llega lo que ha pasado por todo el sistema ¿verdad? aquí hay una perspectiva importante que hay que tener ahora ¿por qué es importante el tema de la repitencia? bueno porque el tema de la repitencia lo que nos ha hecho es un sistema donde se nos ha cargado estudiantes con sobredad ¿verdad? por ejemplo vean ustedes el porcentaje de jóvenes con sobredad en el sistema educativo pasó de 23% en el 2000 a 28% en el 2013 ¿verdad? ¿y por qué es importante? acuérdense ningún estudiante ya con sobredad es un estudiante que se le incrementa la probabilidad de salir del sistema porque cuando yo tengo 15 años y estoy en séptimo año ¿qué color estará ahí? o sea mejor voy buscando para afuera ¿verdad? o sea vean ustedes por ejemplo hicimos un análisis con los colegios de Proeduca que son los colegios que hoy por hoy tienen mayor problema de exerción y analizamos la probabilidad de que un estudiante de estos desertara saliera del sistema y un estudiante y estudiamos los distintos factores que podrían potenciar la exclusión del sistema educativo y ahí vimos varias cosas pero vean por ejemplo que haber repetido incrementa en 12% la probabilidad de salirse del sistema o sea usted compró usted repite y automáticamente se hace acreedor de 12 numeritos en la rifa de salir más o menos así en términos coloquiales para que entendamos y vean ustedes por ejemplo tenemos bajos desempeños de nuestros estudiantes en las distintas pruebas que hacemos vean ustedes por ejemplo las pruebas diagnósticas que el Ministerio de Educación hace para ver cómo van los chicos de sexto grado en estas pruebas que se hicieron en el 2012 que son las últimas que se hicieron un 68% de nuestros estudiantes ay perdón no pasó del nivel 1 de desempeño en matemáticas el 58% no pasó del nivel 2 de desempeño en estudios sociales en ciencias y en español el 44% cuando vemos los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas PISA ay perdón igual un 87% no pasó del nivel 2 o sea está en el nivel 2 o inferior a PISA muy lejos de los países con los cuales quisiéramos compararnos o sea queremos entrar al club de la OSD pero con estos resultados vamos a tener que ponernos las pilas para estar en ese club de una manera más o menos irrespetable ¿verdad? vean ustedes por ejemplo estos son los porcentajes de los colegios que obtienen mejores resultados en las pruebas de bachillerato perdón no perdón estos son los que obtienen estos son los centros educativos que en las pruebas de bachillerato en las últimas 2013 en las últimas que tenemos datos tienen una promoción inferior o igual al 50% todos estos estos son los colegios que tienen unos resultados por encima del 90% de promoción vean ustedes que los dos mapas se las traen ¿verdad? o sea tenemos muy bajos resultados en las pruebas de bachillerato y bueno ahí hay áreas que siguen siendo problemáticas matemáticas es una ahora estos resultados son importantes porque nos dicen qué hacer por dónde tenemos que acelerar los cambios ahora hemos hecho algo para atender esta situación contra todos los pronósticos hemos hecho cosas ¿verdad? recientemente hemos aprobado una reforma en matemáticas que es un nuevo programa en matemáticas que es de los más innovadores que se codea digamos con programas de alta calidad en el mundo y bueno hicimos un análisis para conocer la implementación del nuevo programa de matemáticas que aprobamos y vean ustedes que efectivamente por un lado encontramos que hay un alto conocimiento del programa ¿verdad? y la manera como los profesores se han enterado del programa son mediante las capacitaciones del MEP asesorías pedagógicas bueno la prensa etcétera pero digamos que en general ya todos los profesores de matemáticas conocen el programa de matemáticas ¿verdad? ahora para este informe lo que hicimos fue tratar de ser una encuesta nacional con los profesores de matemáticas para preguntarles cómo les iba con el programa porque aquí lo que no nos sirven son las autopsias o sea que alrededor de 10 años vamos digamos ay no funciona el programa de matemáticas que tirada ¿verdad? o sea esa autopsia ya no nos va a servir lo que tenemos es que ir midiendo en el desarrollo del programa recuerden que este es un programa que se está implementando de manera paulatina en todos los niveles educativos y tenemos que ir viendo dónde están falladas qué es lo que está pasando qué aspectos están favoreciendo la implementación qué aspectos no están favoreciendo y vean ustedes qué interesante si el profesor conoce aspectos que favorecen el programa es por supuesto conocer el programa obviamente pero también si los docentes han recibido capacitación bimodal o sea capacitación presencial y virtual esa es la fórmula que está funcionando más esa combinación de lo virtual con lo presencial si el profesor usa elementos virtuales está capacitado o sea le gusta usarlos y lo usa tiene una gran probabilidad pero por ejemplo encontramos que se está implementando más en las zonas rurales que en las zonas que en la GAN y cuando indagamos qué es lo que está pasando en la GAN encontramos que hay directores regionales y asesores regionales que de repente no están apuntados con la reforma y entonces hacen todo lo posible para que no se mueva para que no se implemente la reforma entonces aquí hay un tema de mandos medios ¿verdad? entonces aquí una alerta roja de decir bueno ojo señores del ministerio que está pasando con estos directores regionales que no se están apuntando a la reforma si tienen al verdad o sea ahí hay un tema que atender y la otra cosa que encontramos es que los profesores de matemáticas no son una población homogénea ¿verdad? cuando hacemos una segmentación de los profesores de matemáticas encontramos un porcentaje que llamamos dedicados y entusiastas que esos están apuntados con la reforma ¿verdad? están puestos la camiseta y están tratando de echar para adelante la reforma encontramos unos que están aislados porque esos dicen a mí nadie me va a enseñar a dar las matemáticas yo toda la vida he dado matemáticas y a mí nadie me va a decir ahora a estas alturas del partido cómo va a dar las matemáticas es un núcleo duro que se las trae ¿verdad? porque aquí estamos ¿verdad? hay un tema de actitud de decir bueno hay que cambiar el enfoque hacia la resolución de problemas y de repente yo siempre he enseñado las matemáticas así y a mí nadie me va a cambiar de esto y ahí sí tenemos bueno pero entonces y después están los pasivos que son de dos tipos los que están surfeando la ola y siempre hay gente surfeando la ola ¿verdad? pueden pasar todos los cambios pero yo estoy surfeando la ola ¿verdad? a mí me pagan por venir a dar clases y me voy no va a cambiar nada de lo que estoy haciendo o no tienen información y no se están sumando a la reforma entonces ¿para qué hicimos esta segmentación? para decir ojo no podemos tratar a todos como si fuera una población homogénea señores del ministerio hay que idear estrategias de atención diferenciadas para cada uno de estos grupos para ver cómo los sumamos a los entusiastas unas medidas a los pasivos otras a los otros otras bueno el sistema educativo también costarricense es altamente desigual interno ¿verdad? tiene altas desigualdades internas que tenemos que atender y aquí voy a ir más rápido hicimos una comparación para medir esas desigualdades entre estudiantes de colegios públicos y privados y también entre centros educativos y veamos lo que encontramos con las pruebas PISA que nos permiten ver diferencias entre estudiantes encontramos que entre un estudiante de un centro privado y un público encontramos diferencias alrededor de un 70% en los resultados de las pruebas PISA cuando queremos explicar esos 70 puntos de diferencia logramos explicar más o menos 49 puntos 49, 48, 44 puntos en las distintas habilidades y encontramos que en primer lugar factores que explican esas diferencias están asociadas con las características del estudiante o sea si es un estudiante que ha repetido un estudiante que no fue a preescolar si es un estudiante que viene de climas educativos altos o climas educativos bajos entonces ahí hay un tema que la principal variable que está explicando las diferencias individuales entre los estudiantes públicos y privados tiene que ver con las características del hogar del estudiante hogares que están potenciados digamos preocupados encima del chico porque salga mejor más allá que el centro educativo por sí mismo aunque hay un porcentaje que sí se explica por el centro educativo las características del centro educativo pero en general vean ustedes por ejemplo encontramos estudiantes de colegios públicos que salen mejor en PISA que chicos de colegios privados y cuál es la diferencia el hogar las características del hogar son hogares donde los padres están ahí preocupados y más encima de los chicos en el caso de después hicimos eso como diferencias individuales después hicimos comparaciones entre centros educativos ya no vemos diferencias individuales sino que nos vamos a los indicadores del MEP que son indicadores agregados y vemos centros educativos que tienen alta deserción repitencia y exclusión y encontramos que hay colegios sobresalientes y hay colegios deficientes tenemos diferencias pero vean ustedes que colegios sobresalientes y colegios deficientes los hay por todo el territorio nacional no es que uno pueda decir ah no es que todos los colegios deficientes están en limón o sea dejen de estar estigmatizando zonas ¿verdad? están por colegios buenos y malos están por todo el territorio nacional cuando entramos a tratar de entender qué aspectos están explicando esas diferencias entre centros entre los centros educativos vean ustedes los factores que más salieron significativos la modalidad la modalidad del colegio ¿verdad? si son técnicos tiende a irles mejor si son privados mejor si son nocturnos peor ¿verdad? el contexto donde están barrios fuera de la GAN la densidad poblacional donde está el colegio si son zonas pobres o rurales les va peor y en términos del acceso del centro educativo a recursos educativos si tienen buena infraestructura les va mejor si tienen docentes interinos les va mejor y ahí hay un resultado interesante analizar ¿qué será? varias hipótesis aquí ¿verdad? será estos docentes interinos quieren ganarse la propiedad ¿qué está pasando con los de propiedad? están sentados en las zonas de confort ¿verdad? esa es una hipótesis la otra hipótesis puede ser que estos interinos estén pasándolos ¿verdad? no hay hipótesis aquí tenemos un resultado de investigación ustedes como investigadores tienen que decir aquí hay un resultado que hay que profundizar vamos a formular hipótesis pero aquí hay un resultado interesante docentes de universidades públicas si han graduado a universidades públicas les va mejor acceso a las TIC si los centros educativos tienen acceso a las TIC les va mejor en fin vean ustedes que interesante este conjunto de factores que están explicando esas diferencias hay un núcleo duro de exclusión hay varios núcleos duros de exclusión aquí ejemplificamos uno que es el de colegios nocturnos las compañeras acá con la UNED identificamos otro núcleo duro de exclusión que son los estudiantes con discapacidad que es otro núcleo duro de exclusión que ustedes ahora van a ver los resultados de una investigación que justamente también está en el informe pero concentrémonos en este núcleo duro los estudiantes de colegios nocturnos son estudiantes que tienen problemas de deserción aprobación y repitencia 68% han abandonado sus estudios la mayoría son adultos 47% han trabajado durante su año lectivo y tienen que cuidar niños labores domésticas y obligaciones laborales o sea esta es la población más excluida del sistema educativo pero además entran al sistema y el sistema los tiene las peores condiciones aparte de que no se adaptan las condiciones de la población nocturna y todos los tratamos como si fueran estudiantes de escuelas diurnas o sea ahí todo lo que el profesor nos decía en el caso de discapacidad igual acá no se adapta nada la receta es igual y entonces perdón aquí tenemos un núcleo duro porque este es el último eslabón o los si no los retenemos aquí los perdemos y esto es un tema muy importante que hay que atender entonces este conjunto de desigualdades internas que tenemos nos dice bueno hay que optimizar el uso de los recursos ¿verdad? y ahí encontramos que tenemos serias dificultades en la forma como estamos usando y distribuyendo los recursos para atender estas desigualdades ¿verdad? que son como les decía mayores desigualdades al interior del sistema público que entre el sistema público y privado entonces vean ustedes por ejemplo tenemos desigualdades importantes en la oferta educativa ¿verdad? una escuela si es de horario alterno el número de elecciones semanales si es de doble jornada el número de elecciones semanales es de 28 elecciones semanales si es de horario ampliado ese porcentaje sube a 43 o sea si ustedes en este país la mayor parte de las escuelas son de horario alterno los niños van en la mañana y van en la tarde ¿verdad? si tienen ese horario alterno no están cumpliendo el plan de estudios completo ¿quiénes cumplen el plan de estudio completo en este país? solo las escuelas de horario ampliado que de 4 mil las escuelas de horario ampliado solo son menos de 200 ¿verdad? y entonces aquí tenemos un tema importante porque de nuevo la demografía nos puede ayudar a resolver este problema para que esas escuelas que hoy son de horario alterno cada vez se conviertan en escuelas de horario ampliado o sea que los chicos vayan de 7 a 2 de la tarde y se les dé todas las asignaturas especiales cosa que ahora no ocurre ¿verdad? también en términos de acceso a las TIC vean ustedes que si bien es cierto el programa de informática educativa pues ha venido aumentando sus coberturas este sapo que ustedes ven ahí porque este es un mapa que parece un sapo ¿verdad? en realidad lo que nos está mostrando es que la mayor parte del acceso de las TIC está concentrada en el gran área metropolitana que son estas estas partes verdes y amarillas y todo lo que tiene que ver con la periferia las zonas rurales y las zonas costeras la posibilidad de que nuestros niños accedan a las TIC es muy reducida entonces ahí tenemos un tema de desigualdad en la distribución de las TIC después tenemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante en el aumento en el aumento de la titulación de los docentes hemos hecho un esfuerzo muy importante en este país porque casi todos nuestros docentes estén titulados y hemos venido teniendo un aumento muy importante de los docentes que se ubican en las categorías más altas de la titulación ¿verdad? claro tener un título con una explosión como hemos tenido de universidades privadas tan amplia no necesariamente nos está asegurando la calidad de esos títulos ¿verdad? pero bueno hemos tenido un aumento muy importante sin embargo vean ustedes que cuando analizamos donde se nos concentran los docentes con mayor grado profesional están todos concentrados en el gran área metropolitana y no en las zonas rurales y en las zonas costeras donde deberíamos detenerlos o sea que hay un tema de uso y distribución de los recursos ¿verdad? el tema es decir ¿cómo hacemos para qué? los más altamente titulados estén donde se requiere más bueno también hay diferencias bueno voy a pasar esto rápido por ejemplo el tema de los interinos los interinos al contrario no están en la zona en el gran área están concentrados los interinos en las zonas rurales y en las zonas fuera del gran área metropolitana ¿verdad? ahí los que están en condiciones laborales más complicadas están fuera entonces ahí hay un tema de distribución de los recursos el otro tema es que hemos tenido mejoras salariales hemos tenido mejoras salariales de los docentes vean ustedes como en general y esto es un nudo muy importante que desatamos teníamos por muchos años docentes mal pagados hemos venido mejorando y ha habido una mejora de un aumento alrededor del 34% de los salarios de los docentes sin embargo cuando analizamos los salarios de los docentes encontramos y vemos la estructura salarial y queremos ver bueno esta estructura hay está el salario base hay un 31% que corresponde a incentivos y hay un 9,8% que constituye recargos o sea cosas que los docentes tienen que hacer adicional y que por eso se les paga y los incentivos los incentivos tienen que ver con anualidades el incentivo didáctico que todos reciben para pagar sacar fotocopias que está ahí metido en su salario aunque algunos no lo saben pero el MEP le paga dentro del salario el incentivo didáctico por carrera profesional IDS y zonaje y dedicación exclusiva y vean ustedes por ejemplo si analizamos el IDS que es ese incentivo por ir a trabajar a zonas largas digamos zonas de bajo desarrollo social vean ustedes que aquí hay un tema del criterio de asignación del IDS el IDS supuestamente bueno es para atender para docentes que están trabajando en zonas de desarrollo social bajo vean ustedes este es el mapa en Guanacaste perdón el mapa en Guanacaste de los centros educativos donde los docentes que trabajan ahí reciben un incentivo de IDS y estos son los centros educativos que no reciben el IDS entonces vean ustedes que interesante cuando uno hace este análisis porque encontramos por ejemplo vean ustedes este puntito aquí estos centros son centros educativos prácticamente que están de ahí uno a la par del otro o sea ahí lo que separa es una calle un río no sé pero cuál es la diferencia aquí porque este docente los docentes de este centro si reciben y los otros no de ahí no sé por un criterio administrativo desgraciadamente el del puntito rojo le tocó estar en una zona turística de alto desarrollo turístico que el IDS clasifica como alto desarrollo turístico y de ese alto y entonces no le toca el incentivo entonces vean ustedes que interesante porque aquí lo que parece estar privando es más un criterio administrativo que un criterio de la realidad del centro educativo que es lo que nosotros hemos encontrado bueno que a nivel de incentivos en otros países cada vez se avanza a la asignación de un incentivo por centro educativo aquí lo que está pasando es que el criterio es muy amplio y no nos está sirviendo efectivamente para atender la necesidad del centro educativo entonces lo que deberíamos avanzar en materia de incentivo de asignación es a un criterio más fino que realmente no nos ocurra en estos casos bueno voy a seguir más rápido porque ya tengo que terminar por supuesto que otra área fundamental que tenemos que mejorar es el tema de la calidad de la formación de los docentes encontramos por ejemplo programas de formación inicial desactualizados entonces por ejemplo el ministerio está haciendo un enorme esfuerzo por hacer una reforma de los programas de estudio y encontramos que en las universidades públicas y privadas muchos programas están desactualizados desde hace 10 años entonces que difícil porque requerimos un nuevo programa implementar un nuevo programa y estamos formando docentes con programas relativamente viejos caso que no es de la UNED en el caso por ejemplo de preescolar que va muy actualizaditos pero vean ustedes por ejemplo en el caso de matemáticas un área clave la mayor parte de los docentes de matemáticas que hoy se están graduando están saliendo de universidades privadas cuya la mayor parte de las carreras no están acreditadas y los planes están desactualizados y estos son los docentes que están saliendo y que el MED va a contratar entonces aquí tenemos un nudo otro nudo gordiano importante por supuesto también está el tema de asegurar la calidad de la titulación en la educación terciaria vean ustedes en este gráfico como en los últimos años ha aumentado de manera significativa la titulación universitaria la mayor parte de los cuales está siendo de los graduados salen de las universidades privadas y aquí cuando hacemos un análisis con un indicador que se usa a nivel internacional para ver la eficiencia de los títulos entregados y vemos este indicador que es por cada estudiante matriculado cuántos títulos otorgados y encontramos un dato interesante digamos en el caso de las universidades estatales por cada seis matriculados hay un título entregado en total Costa Rica anda el 4,2 y las universidades privadas se codean las nuestras universidades privadas se codean con Suiza Reino Unido e Irlanda en este indicador y uno dice ¿cómo? Irlanda o Reino Unido tiene sistemas universitarios centenarios 100, 200 años y nuestras universidades privadas no sé 20, 30 años de desarrollo entonces aquí hay algo de nuevo las hipótesis sospechoso el indicador o los tiempos de graduación son muy cortos o algo está pasando en términos de la calidad de los títulos que se están entregando aquí de nuevo las hipótesis el informe lo que les pone a la discusión nacional es el dato discutamos el dato ¿verdad? otro nudo gordiano la infraestructura educativa los espacios para compartir de nuestros estudiantes en los centros educativos tenemos un serio problema de los espacios para compartir de nuestros estudiantes y vean ustedes lo que hicimos aquí interesante con arquitectos arquitectos e ingenieros que nos ayudaron a escoger a ver los espacios en los colegios y estos espacios compartidos son muy importantes porque son los espacios donde los estudiantes se sienten bien o no en el colegio tienen un pollo ahí pollitos para sentarse zonas verdes gimnasio todos esos espacios donde los chicos se sientan bien vean ustedes por ejemplo lo que hicimos fue bueno agarrar todos los colegios del país y ver donde estaban las mayores deficiencias encontramos que las mayores deficiencias de centros educativos de colegios sin espacios para compartir o con bajos espacios para compartir están en las zonas rurales y costeras ahí es donde hay mayores problemas aunque en el gran área metropolitana también no hay y después agarramos cien colegios y con fotos aéreas para eso es la tecnología ¿verdad? con fotos aéreas agarramos cien colegios y analizamos el espacio de los colegios y vean ustedes por ejemplo encontramos identificamos con estas fotos fuimos donde los estudiantes hicimos trabajo cualitativo con talleres con ellos y les dijimos por ejemplo vean ustedes el liceo del sur les dijimos a los chicos díganos donde son lugares prohibidos y entonces ellos marcaron estos estos son lugares donde el director les tiene prohibido ir ahí ¿verdad? aquí no van y entonces después les dijimos a los estudiantes y enseñenos márquenos en este mapa donde son lugares donde ustedes creen que hay que se puede utilizar el espacio y volvieron a marcar los mismos ¿verdad? y entonces aquí vean ustedes que interesante después les dijimos bueno ¿dónde son los espacios inseguros? y ellos los marcaron después les preguntamos ¿dónde son los espacios donde ustedes van a marcar? van a de novios y ahí marcaron los espacios ellos conocen el colegio como una radiografía ellos son los usuarios ¿verdad? ahora ¿qué es lo que encontramos aquí? que muchas veces estos espacios no se están utilizando por un tema de planificación de los colegios en el uso de los espacios claro hay un tema también a veces de recursos pero muchas veces es porque nadie les va a preguntar a los chicos qué es lo que quieren cuáles son los espacios que quieren que se usen por ejemplo les fuimos a preguntar ¿cuál es un espacio que para ustedes es donde ustedes se sienten bien? ¿qué características debería tener ese espacio? y ¿qué creen que nos dijeron? a ver ¿qué creen que nos dijeron? alguno que quiera decir que podría estar pensando los estudiantes sería un espacio donde yo quiero estar porque ¿aire libre? bueno puede ser un espacio sí puede ser una ciertamente Ignacio sí pero las características del espacio entonces les dije mamá ¿qué es lo que ustedes necesitan para estar ahí? y entonces lo que nos dijeron bueno un espacio porque puede ser muy bonito pero no necesariamente quieran estar ahí la condición que dijeron es que hubiera para conectar internet si no no nos interesa les podemos hacer la cosa más linda y divina que nos parezca que si no hay un enchufle para que se conecten al celular no les interesa vean ustedes que importante el servicio al cliente el tomar en cuenta a los chicos lo que están necesitando es que a veces como decía el profesor si nosotros no vemos las necesidades de el estudiante de acuerdo a sus características o a lo que está pensando lo que le quiere podemos andar muy largo ¿verdad? entonces bueno también el tema del desarrollo profesional docente es otro tema que tenemos que fortalecer en nuestro sistema educativo vean ustedes tenemos que el 40% de los docentes de secundaria son jóvenes ¿verdad? están en menos de menos de 35 años ¿verdad? y aquí hay un enorme potencial en primaria y en secundaria vean por ejemplo en secundaria como la mayor parte ¿y esto qué significa? que estos docentes son jóvenes y que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por capacitarlos por promover el desarrollo profesional en esta sociedad donde todos los días cambia el conocimiento ¿verdad? entonces hay que actualizarlos hay que mantenerlos actualizados sin embargo el modelo que utiliza el MEP es el modelo de cascada ¿verdad? esta capacitación por cascada ¿verdad? que sacamos a los docentes del centro educativo los llevamos a un lugar generalmente los que el director prefiere que vayan no los que necesitan los sacamos de su lugar y después suponemos que va a haber una cascada que va a brotar ¿verdad? era como como el desarrollo económico ¿verdad? va a venir como una cascada ¿verdad? y eso no siempre ocurre y eso es un tema que hay que revisar ese modelo de cascada que no está funcionando porque toda la literatura dice es capacite a los docentes ahí en el centro educativo con sus compañeros de trabajo o hágalo y además capacítelos déjenlos que practiquen y después vuelva a revisar la práctica que hicieron para ver si les funcionó y también el tema de la modalidad bimodal utilizar los recursos virtuales con la con la capacitación presencial es lo que está resultando ser más exitoso por supuesto que los recursos para la autoformación y las modalidades no formales enriquecen mucho la práctica docente bueno en el caso de ustedes estudiantes de la UNED eso no se los tengo que decir porque es su día a día ¿verdad? ustedes son los que están más preparados para el tema de acceso a los recursos virtuales pero no ocurre con otros docentes bueno aparte de que tenemos un bajo uso de TICS para el desarrollo profesional por parte de los docentes pero ya voy terminando entonces en suma mantener ritmos inerciales en el contexto actual no nos sirve ¿por qué? porque eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad nos coloca en una situación de vulnerabilidad por eso el informe hace un llamado de atención para que desplacemos la discusión nacional de ese tema etéreo de las reformas integrales a el tema de los asuntos generales a los desafíos específicos y por eso es la portada del informe vean ustedes la portada del informe es un lápiz en un borrador en un tajador es que a veces nos pasábamos hablando la reforma integral y usted le da y le da lápiz y le da lápiz y la burucha se acumula la burucha se acumula por eso el informe vean la burucha ¿cuál es el gran peligro de esto? que hay que usted le dé tanto y tanto y tanto el lápiz que de repente se quedó sin lápiz entonces el informe lo que llama es un llamado de atención a sacar el lápiz escribir una buena historia nuestra buena historia de la educación en Costa Rica y acelerar los logros muchas gracias ¿alguna pregunta o alguna duda? sí, compañero sí dos dice tampoco se usa sí compañero no bueno repito yo soy Luis Bulgarelli y siempre he trabajado en empresa transnacional pero yo veo aquí que mucho es educación formal no veo la parte de educación no formal informal ¿por qué le digo esto? yo me he desempeñado en la parte de portugués por 10 años y ahorita estoy trabajando con con CIFI en la parte de intentar establecer una propuesta para los muchachos de de escasos recursos en el área de portugués obviamente no soy nativo soy de aquí de Costa Rica pero no veo una parte que integre esta parte de la parte que no es formal educativa y que es informal que yo pienso que es importante ante las nuevas circunstancias a lo que va al país por ejemplo que son personas que necesitan ser capacitadas en tecnología en idiomas entre otras cosas no sé si ustedes tendrán algún estudio de esa parte que me podría servir en mi investigación ¿verdad? Sí no no mucho el mandato que nosotros tenemos es principalmente los rectores de concentrarnos en el sector formal pero obviamente el tema de la formación digamos de la educación no formal es importante cada vez más importante y pues hacia adelante esperamos correr la frontera de la información con investigaciones específicas pero digamos la respuesta por ahora quedamos debiendo pero es indudablemente un tema importante sobre el cual hay que ir corriendo la frontera de la información porque ciertamente ahí hay un montón de oportunidades que en este momento no estamos viendo y que se requiere cada vez más fortalecer lo que sí hicimos un análisis más de educación para universitaria pero eso sigue siendo educación formal ¿verdad? pero sí poco por ahí todavía quedamos debiendo en eso pero hacia allá vamos y vosotros tienen que seguir trabajando en portugués buenos días mi nombre es Ligio Viedo lo que yo quiero es hacer una pregunta muy específica se habló de programas nuevos se habló de cambios y cuestiones pero no escuché nada con respecto a qué referente están usando para calidad o sea que ahí están usando algún estándar están cómo van a medir o cómo han medido la calidad porque yo puedo mejorar la infraestructura poner internet donde no hay plata para tener internet porque no hay infraestructura como en Chile es decir me quedaron como varios huecos en cuanto a qué voy a entender por calidad si van a regionalizar qué es calidad o por dónde va esto porque creo que hay una preocupación importante en calidad vi que incluso se habló de profesionalizar profesores se habló de extender los horarios de escuelas muchos de nosotros estuvimos en esas escuelas que eran en la mañana y en la tarde y en ese momento teníamos buenos índices entonces lo que quiero saber es cómo están midiendo la calidad o si se están restringiendo a hacer una una cuestión como calidad equivalente a más horas calidad equivalente a más dinero calidad equivalente a más estructura porque lo que quiero saber es si hay un documento si hay una guía que diga vamos a entender qué calidad es esto para esta población tampoco vi nada de universalidad en el sentido de vamos medimos por ejemplo aceptación en cuanto a asuntos de género el problema de bullying de violencia que también está muy asociado a factores de por qué los chicos se van de las aulas no necesariamente pueden estar en el cole más lindo si los maltratan si hay un ambiente agresivo por lo que ellos son y sobre todo en edades de adolescentes cuando están con todo su rollo identitario se van a ir y no vi como que lo mencionaras yo sé que esto es una síntesis pero quiero saber si existe si se abordó en el informe Sí, en relación con el tema de violencia es un tema que tratamos extensivamente en el cuarto informe un estudio amplio sobre el tema de violencia en los centros educativos sobre el tema de las causas que provocan la deserción también un estudio que se hizo en profundidad en el cuarto informe acuérdense que este informe va moviendo el foco en distintos temas ahí más bien te invitaría a leerlo digamos a leer los resultados de las investigaciones estas que están en los informes anteriores donde se trata el tema de género por ejemplo el tema para el tema de deserción ahora el tema de la calidad buena pregunta es que justamente es parte de los indicadores donde el sistema educativo costalicense tiene muy poca información y ahí es donde tenemos que hacer un enorme esfuerzo por generar cada vez más indicadores de calidad y definir que es calidad hicimos un estudio en el tercer informe para ir a preguntarle a los chicos que era calidad de la educación para ellos en términos de empezar y ahí ya encontramos sorpresas muy importantes porque acuérdense que calidad es un concepto que remite a tributos y entonces les fuimos a preguntar a los profesores a los docentes bueno y para ustedes que era calidad de la educación bueno el primer atributo que salió fue el estado de los baños entonces uno dice uno puede ponerse muy teórico y hacer una filosofía de la calidad de la educación pero cuando vas y les preguntas a los estudiantes de atributos que ustedes definen calidad y te sale estado de los baños de ahí es un cable a tierra y ahí todo un tema de decir bueno de repente bájese de la estratosfera y vaya ahí al cable a tierra y vea estado de los baños fue el primer atributo que ellos señalaron y forma como el profesor enseña la materia el segundo atributo y entonces bueno ahí ya nos daba pistas importantes de decir bueno ok hay que hay un tema de condiciones básicas que no están resueltas el estado de los baños y la infraestructura si no está resuelta no vamos a poder dar un segundo paso como país para pensar en mayores niveles de calidad si no hemos resuelto temas básicos pero ciertamente en cada uno de estos aspectos hay que ir avanzando hacia la definición de la calidad y en esto por supuesto que por ejemplo mediciones que ahora tenemos que antes no teníamos por ejemplo las pruebas PISA digamos que lo que mide no es aspectos curriculares sino competencias de nuestros chicos en una serie de habilidades como resolución de problemas como comprensión lectora como capacidad de indagación capacidad de comunicación ese tipo de habilidades son las que nos están midiendo pruebas de este tipo cada vez más el ministerio se ha movido en las formas de evaluación que está haciendo a medir niveles de desempeño o sea habilidades que los estudiantes están o no logrando alcanzar y eso está en por ejemplo en las pruebas de tercer año del colegio de sexto grado niveles de desempeño o sea que es lo que yo sé hacer y hay una serie de niveles de desempeño cuando nosotros hacemos un análisis de las pruebas PISA más que concentrarnos en el ranking verdad porque el ranking como siempre los rankings son ranking no aportan a veces mucho lo que sí hemos hecho es concentrarnos en cuáles son los factores asociados que explican los resultados malos que tenemos en PISA y que hemos encontrado dos factores que están explicando los resultados de las pruebas PISA los bajos resultados es que los estudiantes no les gusta leer y no saben resumir un texto y esto afecta tanto los resultados de matemáticas del análisis de la alfabetización matemática como la alfabetización científica y la lectora entonces vean ustedes que ahí hay un tema de calidad hay un tema de indicador es decir ojo si los estudiantes no están no les gusta leer en tercer año de colegio o sea los 15 años aquí hay un tema que tenemos que devolvernos para decir bueno qué ha pasado con la lectoescritura inicial desde preescolar por qué no les gusta leer en tercer año de colegio y hay un tema que revisar o por qué no saben resumir un texto entonces ahí ha ido todo un tema pero en general hay un tema de batería de indicadores de calidad que tenemos que ir corriendo mucho la frontera de la información porque ciertamente el tema cuando hablamos de la calidad de la formación docente ahí estamos también con un tema importante bueno qué es un buen docente ¿verdad? qué es un buen docente porque nos encontramos en los distintos análisis por ejemplo en exclusión en deserción que por encima de las becas por encima de una serie de factores el factor que más retiene a un estudiante en el centro educativo es la calidad de los docentes ¿verdad? y entonces que es un buen docente y ahí tenemos entonces que profundizar y decir bueno qué es un buen docente ¿verdad? es un docente que tiene la capacidad de atender a una población que es diversa o no la tiene ¿verdad? y ahí pero efectivamente esto es una combinación de y con la información disponible hacemos lo que se puede pero ciertamente hay todo un tema todavía que recorrer en materia de calidad ¿alguna otra pregunta? ah la compañera dos eran ajá ¿verdad? sí, claro ¿verdad? 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 la carrera de educación ¿cuál carrera? sí, bueno dice la señora que está acreditada a partir de este año ok a partir de este año ahora recuerden que la carrera que está acreditada tampoco es digamos como un listo ¿verdad? o sea el conocimiento está cambiando todos los días ¿verdad? y por eso el tema del desarrollo profesional docente es muy importante o sea por supuesto que el tema de la acreditación ya nos da o por lo menos una señal a la sociedad de que ahí ha habido un esfuerzo de evaluación de esa oferta ¿verdad? pero no es un un cheque en blanco ¿verdad? realmente el ministerio tiene que preocuparse y ocuparse de asegurarse que sean los mejores los que estén al frente de nuestros niños, niñas y adolescentes ¿verdad? y ahí el tema de los procesos de selección hay que revisarlos mucho ¿verdad? y efectivamente que jueguen puntos en términos de carreras acreditadas más puntos para esos docentes pero yo pienso que hay un tema de recertificación de los docentes que este país no discute ¿verdad? y a que habría que discutir que también es siendo que cada vez más el conocimiento está cambiando los educadores tienen que estarse recertificando acerca de sus conocimientos y eso es una tarea y por supuesto que el ministerio tiene que estar apoyando la formación permanente y las universidades también programas continuos de formación continua para que los docentes se mantengan actualizados bueno, no voy a quitar mayor tiempo porque vienen las compañeras que por cierto nada más aprovecho para agradecerle a la UNED y a las compañeras de educación especial que nos han venido acompañando con investigaciones este año hicimos una investigación en profundidad sobre los centros de educación especial el año pasado habíamos hecho todo un análisis el año pasado perdón en el cuarto informe un estudio sobre adecuaciones curriculares la aplicación de las adecuaciones curriculares también con el apoyo de las compañeras y en general la UNED ha estado pues participando muy activamente mediante el equipo de doña Leidy y sus compañeras en pues sumarse a esta red de investigadores este informe es el producto de una red amplia de nuestros investigadores de nuestras universidades para devolverle al país lo que el país invierte en nuestras universidades que no son cuatro pesos gracias agradecerle a Ana Isabel Román toda la deferencia siempre y siempre por esa atinada transposición que se hace del dato de la información pasar de la información también a la interpretación de todas estas estadísticas vitales en términos de hacia donde va nuestro sistema educativo en general seguidamente en el orden de la palabra y atendiendo la siguiente conferencia vamos a tener la oportunidad de escuchar la conferencia titulada situación actual de los centros de educación especial en Costa Rica a cargo de la doctora Lady Meléndez doña Lady Meléndez Rodríguez es una educadora costarricense que se ha desempeñado en las aulas de primer y segundo ciclos en centros de educación especial y como docente universitaria ocupó el cargo de asesora nacional de discapacidad múltiple y de eficiencia visual en el departamento de educación especial del ministerio de educación pública y como educadora en la maestría en educación con énfasis en diversidad educativa de la universidad nacional autónoma durante su trayectoria profesional ha coordinado proyectos nacionales e internacionales en favor de la educación de las personas con discapacidad y ha dictado múltiples cursos talleres y conferencias dentro y fuera de nuestras fronteras además de haber realizado numerosas publicaciones dirigidas a docentes padres de familia estudiantes y autoridades de la educación sobre temas relacionados con la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y educación inclusiva campos a los que ha dedicado también sus más recientes investigaciones la profesora Meléndez es licenciada en educación especial y es graduada del doctorado centroamericano en educación de la universidad de costa rica universidad de salamanca españa y actualmente se desempeña como encargada de la carrera de educación especial de la universidad estatal a distancia así que con nosotros la doctora lady meléndez muy buenos días y muchas gracias por la invitación les cuento que también me acompaña la licenciada Viviana González Vivi es también co-investigadora dentro de este proceso y es la asistente académica de la carrera de educación especial y está aquí conmigo cada una va a presentar una parte de este trabajo quiero decirles que se sientan en toda libertad de ponerse en pie un ratito si quieren porque sé que es muy cansado todo el ratito que han estado aquí así acomodan un poquito los músculos y los jugos gástricos mientras viene el almuerzo que espero que ya sea muy pronto como les contaba Isabel esta viene a ser como una segunda parte una segunda entrega relacionada con el tema de la atención a las necesidades educativas especiales en Costa Rica la primera parte fue sobre la más desde el enfoque de la integración educativa y cómo se estaban aplicando las adecuaciones curriculares o las adaptaciones curriculares y otros tipos de apoyos en la atención educativa esa salió en el cuarto informe y este otro trabajo sale en el presente informe o sea el quinto para hacer un flash histórico de la educación especial en Costa Rica esta nace a finales de los años 40 se desarrolla mediante centros específicos o centros de educación especial luego en los años 70 empieza la proliferación de los servicios integrados de educación y luego ya en los años 90 empezamos a hacer un énfasis importante por la transición hacia la educación inclusiva pero queda claro que esta no ha sido tan eficiente realmente nos ha costado muchísimo porque parece que el tema de la integración la pegamos como tanto empeño le pusimos que la pegamos como con goma loca y ha sido muy difícil hacer esa transición hacia la educación inclusiva y hacia un enfoque más del diseño universal y entonces pues además dentro de esa trayectoria resulta que nos olvidamos un poco de varias formas de los centros de educación especial o de los centros específicos quizá porque le pusimos todos los recursos o todo el énfasis un poco a este tema de la integración hacia los centros ordinarios o los centros regulares de educación y qué tipo de apoyo se había que tener para que esto funcionara de la mejor manera posible y entonces se nos olvidó qué estaba pasando en los centros de educación especial qué población está llegando ahí cómo está siendo atendida con qué recursos en qué condiciones y si realmente también el enfoque inclusivo está acercándose a los centros especiales o no y entonces un poco la idea fue devolverse hacia los centros de educación especial a ver qué estaba pasando allí porque también pues no hay quien deje de preguntarse también en algunos contextos si los centros de educación especial a partir de la educación inclusiva deben seguir existiendo o no o si será mejor que sus recursos se revaloren y se ubiquen en otros espacios pues un poco con todas estas inquietudes empezamos a avanzar este aquí les presento el equipo de investigación es un equipo bastante grande porque el tiempo que tuvimos fue muy poco entonces aquí es recursos contratiempo para poder abarcar todo lo que queríamos abarcar y les agradezco muchísimo a toda la gente que colaboró inclusive pues por supuesto la gente del estado de la educación que nos echó toda la mano con la parte estadística y de diseño en general el propósito nuestro pues era precisamente que a partir de los resultados se pudiera tomar decisiones en términos de política y demás en relación con con los centros desde distintos puntos de vista entonces como objetivo nos propusimos tratar de identificar cuál era la capacidad de respuesta que tenían los centros de educación especial ante las demandas actuales utilizamos como muestra el universo de los centros de educación especial en Costa Rica que son 24 27 si desagregamos el centro nacional de educación especial pero 24 en general dejamos en este momento por fuera al instituto Helen Keller porque las características del instituto y la población que atiende más relacionada con población adolescente y adulta pues no nos servía para hacer análisis comparativos por estudio de caso múltiple que fue la metodología central del trabajo aquí también pues la muestra fueron las 24 directoras de los centros donde solamente una no participó la del centro neuropsiquiátrico infantil de todas estas se estableció una muestra probabilística de los docentes de todos los centros que nos salían 388 y de los cuales recuperamos 374 cuestionarios debidamente cumplimentados este cuestionario inicialmente se pasó por un pilotaje previo con 13 docentes ahí tienen pues el nivel de confianza etcétera datos esos con los que solemos trabajar para las validaciones también tomamos en cuenta 48 familias 24 de estudiantes que estaban siendo atendidos en los centros y pensábamos también entrevistar a 24 familias que estuviesen en lista de espera pero de estas solamente identificamos siete porque resulta que este constructo de lista de espera estaba un poco clandestino por ahí porque parece que el Ministerio de Educación prohibió que hubiese estudiantes en lista de espera entonces en realidad aun cuando los hay ningún director se atreve a decir que están en lista de espera para no atentar contra la disposición del Ministerio de Educación también también 12 autoridades nacionales que fueron incluidas dentro del proceso 24 asesoras regionales por supuesto entonces están ahí representadas todas las regiones educativas y solamente tomamos en cuenta lo que eran los servicios educativos y no todos los servicios complementarios de las terapias por ejemplo TO, TF, OTL, etcétera que reciben en los centros porque ya se nos salía del propósito central del trabajo para los procesos de validación se sometieron los instrumentos a valoración de expertos se hizo el pilotaje que les mencionaba esto se los se los menciono aquí tal vez habrá dentro del público personas más interesadas en los resultados pero como este es un verdad es un congreso de investigación y ustedes algunos están formándose en este tema de pronto pensé que les interesaba también cómo había sido todo esto del diseño entonces este pilotaje para los tres educadores y luego los resultados obtenidos fueron triangulados entre sí de procedimientos de cómo recopilamos la información está la revisión documental la selección muestral la aplicación de cuestionarios a los docentes entrevista abierta a familias atendidas entrevista abierta a familias en lista de espera se aplicaron los cuestionarios y luego se hicieron también los ejercicios de grupo focal con las autoridades nacionales con los asesores regionales de educación especial en cuanto en cuanto al manejo ético de la información pues nos acercamos a los centros de educación especial mediando una autorización del despacho de la señora ministra no se utilizaron nombres propios en ningún momento ni identificadores de tipo personal todos los documentos institucionales que fueron analizados se analizaron tomando en cuenta por supuesto la autorización de cada uno de los directores de los centros y en todo momento se hizo referencia a las fuentes que emitieron la información para análisis de la información utilizamos análisis documental el análisis mediante paquete estadístico SPSS para todo lo que fueron los datos descriptivos estadísticos propiamente y luego la sistematización y el análisis de las transcripciones y demás para lo que se utilizó el enfoque más cualitativo se hizo a través de un análisis tipológico y comparativo de resultados el diseño de la investigación que nosotros utilizamos entonces es un diseño mixto aquí yo quisiera decirles que posiblemente hay personas más de la perspectiva cualitativa que no creen en la investigación mixta y también tenemos los de la investigación cuantitativa que tampoco creen en la investigación mixta pero yo les quiero contar a mí eso me hace muy feliz porque eso permite que la gente que tiene más polarizada su tendencia pues naden en aguas muy profundas siempre verdad desde el tipo de investigación que quieran estudiar y nos brinden más posibilidades a esa enorme caja de herramientas que deberíamos tener siempre los investigadores para poder echar mano de la mejor herramienta que se deba utilizar en cada caso nosotros aquí utilizamos la investigación mixta porque resulta que en el campo educativo y además en educación especial nosotros no tenemos mucha investigación ni mucha investigación macro casi siempre hay estudios específicos de casos particulares o de situaciones muy específicas pero casi ninguna da cuenta de la dimensión general de la zona entonces en primer lugar teníamos que dimensionar el problema y para eso necesitábamos una investigación más de corte cuantitativo que nos permitiera identificar los datos más generales de la situación pero cuando ya queríamos saber por qué las personas hacen determinado tipo de cosas y por qué las personas tienen determinado tipo de opciones en distintas situaciones o que conocen acerca de algo en distintas situaciones pues hay que entrarle más profundamente y más personal y subjetivamente y entonces desde ahí nos acercamos entonces desde un enfoque más cualitativo por eso en este caso utilizamos una investigación mixta que tiene una prioridad cuantitativa que se hizo inicialmente y a partir de ese diseño cuantitativo luego derivamos a uno cualitativo entonces en este caso utilizamos se llama el diseño DIAC así ustedes lo pueden localizar como diseño mixto DIAC que es cuando también la investigación cualitativa está anidada dentro de un enfoque más cuantitativo que es el que predomina dentro de este diseño de investigación entonces esto como antecedente de cómo hicimos la investigación pero si alguien quiere datos más específicos de por qué lo hicimos de esa manera etcétera pues encantada de darle más información al respecto ahora en relación con los datos o los hallazgos propiamente lo que hicimos fue hacer una selección que le permitiera a ustedes darse alguna tener alguna idea de cuáles fueron esos resultados pero también en qué momento aplicamos unas técnicas y en qué momento utilizamos otras técnicas de investigación y cómo se fue triangulando también la información dentro del proceso para que el diseño aquí privara en esta exposición que era de alguna manera entiendo lo que a ustedes les interesa porque también en cuanto a resultados detalles y datos ustedes pueden irse directamente ya a la página desde donde Isabel les mostraba el sitio para acceder ahora al estado de la educación y ahí pueden encontrar la investigación con el informe completo con todos los los detalles para quienes más les interesa entonces para los hallazgos propiamente y los resultados los dejo con la compañera Viviana González gracias buenos días con respecto a los resultados y los hallazgos más importantes en relación con la cobertura de acuerdo con los datos del MEP existen aproximadamente 52 mil personas entre los 5 y 17 años que cuentan con alguna condición de discapacidad de estas 37 mil asisten a servicios de educación especial que están en las escuelas de educación regular solo 4 mil asisten precisamente a los centros de educación especial comparando esta cifra con los rangos de matrícula que nos dieron los directores hicimos un cálculo que de esa población existen 21% es decir aproximadamente 11 mil personas de las que no existe trayectoria educativa es decir no sabemos si están recibiendo atención educativa o no lo cual es una cantidad considerable con respecto a los tipos de discapacidad que atienden estos centros existen en el país varias instituciones que se encargan de atender un tipo de discapacidad específica por ejemplo la escuela de niños sordos de Cartago o la Fernando Centeno Güell que tiene tres departamentos el de discapacidad visual el de sordos y el de discapacidad intelectual sin embargo la mayoría de los centros a nivel nacional cuentan y brindan atención en tres servicios que son el de discapacidad intelectual el de problemas emocionales y de conducta y el múltiple por lo tanto son los tipos de discapacidad que más atienden en el país pero se debe tomar en cuenta que en esta población existen además muchas condiciones asociadas por lo que los centros de educación especial atienden al final de cuentas otros tipos de discapacidad como los que se evidencian en el gráfico discapacidad motora trastornos del espectro autista problemas de lenguaje de aprendizaje problemas de salud enfermedades neurodegenerativas entre otros los horarios en los centros de educación especial cuentan con una condición muy particular y es que si bien la normativa propone que se atiendan entre 20 27 horas semanales dependiendo del nivel en el que estén como se puede evidenciar en el gráfico esto no se cumple siempre y el número de horas que se atienden varía mucho esto porque influyen muchas variables por ejemplo existen estudiantes que viven en lugares muy largos y se les dificulta tienen problemas de transporte se ven comúnmente afectados por problemas de salud incluso algunos no cuentan con la disponibilidad de un adulto que los esté trasladando al centro entonces en estos centros los horarios tienen la condición de que son personalizados y flexibles cada estudiante tiene un horario único con respecto a la planta física todas las fuentes consultadas es decir autoridades nacionales regionales familias directores concuerdan en que las instalaciones son reducidas las aulas son pequeñas incluso muchas veces tienen que compartirlas las instalaciones en ocasiones no se adaptan al tipo de discapacidad que cada centro atiende a esto las familias le agregan que los estudiantes no cuentan con zonas verdes que les permitan poder ir a hacer juegos adaptados y además una de las quejas de las familias es que muchas familias tienen que viajar muchas horas para llevar a su hijo a los centros entonces a ellos les es muy difícil ir volver a sus hogares y ir de nuevo por ellos ellos deben esperar a sus hijos en el centro de educación especial y la queja de ellos es que ellos no cuentan con un espacio adecuado para hacerlo una de las preguntas que se hizo a los docentes fue sobre los factores que influyen en el proceso educativo de sus hijos perdón de los estudiantes que es lo que más influye para que este sea exitoso como pueden ver los dos factores que más mencionaron y más marcaron fue la relación que exista entre el centro educativo y la familia así como el apoyo familiar sin embargo esto es algo con los que las familias más bien también pusieron la queja de que ellos desean ser más involucrados en los procesos educativos de sus hijos y en los planes de las actividades institucionales lo cual es una contradicción porque si los docentes están diciendo que es uno de los factores pues no se les está tomando en cuenta lo suficiente además al preguntar a las directoras sobre los servicios que ofrecen los centros de educación especial el de escuelas para familias es el que menos se ofrece a nivel nacional con respecto a la pertinencia de los centros de educación especial es decir si deben seguir existiendo tanto las autoridades nacionales como las regionales están de acuerdo en que el sistema regular a pesar de que ahora el MEP aboga mucho porque esos estudiantes se incluyan en los centros de educación regular este sistema no está preparado para atender a este tipo de población ellos concuerdan en que estos centros deben seguir existiendo para la población que requiere apoyos prolongados y generalizados con todo lo anterior se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones con respecto a la cobertura se pudo ver que los centros de educación especial en San José tienen un área de cobertura que va de acuerdo con los linderos propuestos por el MEP sin embargo este no es el caso en los centros de educación regional ya que su área de cobertura tiende a sobrepasar circuitos regiones y hasta provincias y esto porque estos estudiantes es la única opción educativa que tienen es por eso que como recomendación es importante que el departamento de educación especial busque formas alternativas de atención para esos estudiantes en las zonas alejadas y regionales y que cuentan con algún tipo de discapacidad que les permita así poder cumplir con su derecho a la educación sobre la suficiencia de los recursos pues como vimos todos los centros de educación especial se vio que tienen una infraestructura insuficiente además falta de material didáctico mobiliario adecuado apoyos técnicos y además carencia de recurso humano en especial en el servicio de estimulación temprana que es el nivel en donde más cantidad de población hay y en donde están las listas de espera más grandes al igual que en los servicios de terapia física ocupacional y de lenguaje es por eso que es importante que los directores indaguen sobre los presupuestos con los que cuentan estos centros para el mantenimiento y la construcción que permitan mejorar las instalaciones de estas instituciones y que además los asesores y el departamento de educación especial medien para que se haga una gestión eficiente con respecto al modelo pedagógico que manejan estos centros pudimos constatar que si bien existe un plan actual verdad un plan de estudios que es el conocido plan de estudios 2000 ningún centro de educación especial lo utiliza esto porque todos abogan en que no cumplen con las necesidades que requieren estos estudiantes que ya están obsoletos que están bajo un modelo rehabilitador entonces ante esto el Ministerio de Educación Pública cuenta actualmente con un nuevo modelo pedagógico que está en revisión todavía no se está aplicando ellos proponen asignar horarios y las lecciones por asignaturas es decir estudios sociales ciencias matemáticas al igual que en una escuela regular y también que está basado en lo que es la pedagogía integral el modelo social de discapacidad sin embargo estos planes para los asesores y para algunos docentes pues están dudosos en si van a ser exitosos y van a lograr abastecer las necesidades que tiene esta población como equipo investigador consideramos que estos planes deben revisarse y tomar en cuenta los aspectos positivos así como estos aspectos que consideramos se deben mejorar ya que esta población en lugar de un modelo academicista lo que requiere es un modelo que se enfoque en que ellos puedan construir su proyecto de vida basado en las habilidades básicas y que sean funcionales para su vida en general las familias manifiestan un nivel de satisfacción alto con la atención educativa que se le brinda a sus hijos como se mencionó anteriormente si consideran que se les debe involucrar más en estos procesos y además que sus hijos ellos reclaman que puedan acceder a los servicios complementarios que son los de terapia lenguaje terapia física y terapia ocupacional sin embargo son los que más demanda tienen y donde están las listas de espera más grandes también es importante entonces que los centros que se organicen y aprovechen mejor el recurso de las familias que los incluyan en sus planes en sus actividades y que los capaciten para que puedan ser entes formadores también de los procesos educativos de sus hijos a manera general los centros de educación especial indican que su principal logro en los últimos años es que han mejorado la calidad de los servicios en atención directa y en los servicios complementarios también como principal desafío sin lugar a duda de la infraestructura mejorarla y que sea acorde con las necesidades que presentan estos estudiantes y a la vez de la principal meta que tienen y por último se identificaron también como necesidades de primer orden que hay ausencia de planes de estudio y que estos deben proponerse la escasa participación de los docentes y los directores en actividades de formación profesional y además la falta de escuelas para familias que es un servicio y un recurso tan importante para mejorar la calidad de atención de estos estudiantes muchas gracias bien entonces vemos que muchos de los problemas de cobertura y demás que Isabel ahora mencionaba para la población en general en realidad se vuelve más drástica en el caso de los estudiantes que requieren apoyos más intensos y prolongados por sus distintos tipos de discapacidad que igualmente los que están menos atendidos se ubican en las poblaciones rurales más alejadas costeras y que también los que viven en zonas de montaña porque la situación de si viven en lugares muy empinados o en unas depresiones importantes sobre todo cuando son poblaciones con discapacidades múltiples es muy difícil para poder trasladarlos hacia los centros de educación especial entonces puede que sea una decisión importante que los centros de educación especial sigan existiendo pero para eso hay que dotarlos de los recursos que mejor se adapten a las necesidades de la población que atienden pero también pensar en cuáles son las alternativas esenciales que tenemos que desarrollar para poder si la población no puede llegar a los centros como llegamos nosotros entonces hasta donde están las poblaciones que no están siendo atendidas para que ellos puedan tener también gozar del derecho a la educación no sé si hay espacio para preguntas comentarios dos preguntas dicen o dos comentarios los que tengan menos hambre pueden preguntarse sí tal vez es este asociar un dato de la exposición anterior y ahora la necesidad del trabajo con las familias todos decimos eso y sabemos el divorcio que hay yo principalmente creo que ahí es donde está la esperanza pero también creo que nosotros expulsamos a las familias de las instituciones educativas discúlpeme pero ese es mi criterio habría que hacer una investigación para que no sea no les resulte tan subjetivo pero digamos mi experiencia es que las expulsamos entonces que los que estamos aquí nos llevemos eso o sea es importantísimo que las instituciones educativas incorporemos pero ya el trabajo con esos papás y con esas mamás o las personas encargadas las abuelitas los tíos y qué hacemos con las familias en los centros porque resulta que hemos llegado a algunas familias en los centros pero ellos decían bueno es que nos atienden desde el servicio de trabajo social y psicología pero y a veces nos dan talleres y de quilting y de manualidades pero nosotros lo que queremos es saber cuáles son los procesos educativos de nuestros hijos y cómo apoyar precisamente esos procesos educativos y sobre eso no estaban siendo atendidas las personas Sí, buenas yo lo que digo es que el MEP ahora está dando mucho pegue con lo que es la calidad de la educación él nos está el MEP nos está preparando para para estas situaciones entonces yo lo que sugiero es a todos los docentes que estamos aquí presentes ¿verdad? y que aprovechemos que aprovechemos lo que el MEP nos está dando y que hagamos la calidad de la educación de corazón o sea que concienticemos en que nosotros como dice la compañera a veces hacemos que la gente se vaya para otras escuelas con los niños o que deserten de las escuelas ¿verdad? entonces que aprovechemos el recurso que el MEP nos está dando y que nos actualicemos con todos los programas nuevos que él nos está dando para un mejor futuro y para todos estos niños que tanto nos necesitan ¿verdad? claro y entonces entender que la educación inclusiva que el derecho a la educación de todas las personas que lo requieren independientemente de donde se plantea alguna diferencia sea de orden cultural o personal y el ofrecer los mejores apoyos ojalá desde el diseño universal sea entonces un indicador fundamental de calidad cuando se vaya a hacer esa evaluación de los centros y de la educación en general muchas gracias agradecer a doña Lady Meléndez y a doña Viviana González el habernos compartido sus conocimientos en esta en esta ponencia dos detalles por el asunto del manejo de nuestro itinerario en la ponencia la creatividad en los espacios de aprendizaje de las tutorías de la cátedra de estimulación del lenguaje de la UNED una propuesta de investigación que está en el bloque B en el aula 2 me piden las compañeras ponentes que me refiero a que las autoras de este trabajo es Helen Roxana Valverde y Margot Piedra son exactamente las 12 ¿qué? 12 y 37 minutos vamos a salir aquí con un con un compromiso ¿verdad? con el compromiso de que tomemos nuestro almuerzo para ello en un en un periodo aproximadamente de unos de unos 40 minutos eso eso nos daría empezar el trabajo con los talleres con las ponencias de la tarde aproximadamente a la 1 y 10 a la 1 y 10 con ese compromiso para que no se nos haga el efecto carambola después ¿verdad? que después por empezar tarde ahí en ese taller atrasamos al resto de los de los de los a la 1